¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos, ya digo, por penúltima barra última vez, al menos en una temporada, a hacer murallas, porque poco más nos quedaba por hacer, la verdad, pero ya casi hemos agotado, excepto por hacer paredes de piedra y cosas por el estilo, las investigaciones que realmente nos van a servir para hacer algo del acero, ahora mismo creo que no sirve para nada, a lo mejor no sirve para hacer espadas de acero, que no voy a hacer, aunque las ballestas no sé si me pedirán algo, pero bueno, vamos a... le doy dos días más a esto, yo creo, vamos a completar nuestra super muralla 3000, y poco más, la verdad, nos queda por hacer. ¿Quemamos los cadáveres como preguntas y tonta? Parece que sí, mira, eso es bueno. Y nuestra nueva pira, puse más cantidad de la necesaria, puede que algún cadáver se haya descompuesto... Lo que sea. Y no lo hayamos podido quemar, y sea parte del grupo este, quién sabe. A lo que íbamos, tenemos que hacer investigaciones, tenemos que hacer por fin la sastrería, a lo mejor habría que hacer algo con estos dos monolitos para rezar, aunque no sé dónde meterlos. No recuerdo si pusimos o no a construir, no lo pusimos. La fundición. Pero la herrería, quiero decir, no fundición, aunque va a caber un poco justo. Estoy bloqueando la puerta. Maldición. La quería poner aquí. Mierda. No me cabe. Mi herrería. Era el sitio, la verdad, indicado para poner esto. En la torre. Pero me parece que no me deja espacio. Para pasar. O algo así. Podría hacer algo arriesgado, que sería a lo mejor poner refuerzos y quitar el pilar. Eso sí que va a ser arriesgado, y entonces a lo mejor sí me deja ponerlo. Es demasiado arriesgado, ¿verdad? Vamos a hacerlo, pero... Luego... Solo por si acaso. Y aunque madera no es que precisamente nos sobre. Vamos a poner un par de refuerzos así, que sustituirán al posible futuro pilar que a lo mejor quito. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eh, siempre hay que intentar que algo se nos caiga en la cabeza. Vale, pues es un buen comienzo. Otra cosa que a lo mejor podríamos hacer, que pensé, es ampliar ligeramente los hierbajos. Ya que vamos a poner la farmacia, necesitaremos más o menos una cantidad de hierba razonable, seguramente. Y empezar con la sastrería, pero estoy diciendo yo de empezar muchas cosas con mucha madera, que definitivamente... No sé si voy a tener. Así que eso. Otra cosa, esto lo vamos a reubicar, y a lo mejor voy a dejar de ahumar cosas por el momento. Aquí atrás, aquí vamos a poner una futura puerta, posiblemente. Estamos en verano, hace calor, tenemos investigaciones disponibles. Definitivamente ballestas. Definitivamente ballestas, creo que no quería hacer nada más, ¿verdad? ¿Y dónde construyo dichas ballestas? Aquí. Y hacen falta dos componentes mecánicos. No, no voy a poner más torres en esas esquinas para gastar más madera. No todavía, por lo menos. Primero con construir la estructura general me sirve. Para tener las defensas medio planteadas. Luego pensar que hay que poner suelo aquí, muralla... O lo que sea. Componentes mecánicos, que por cierto, teníamos algunos cuantos y a lo mejor se han acabado descomponiendo. ¿Tengo 74 hierbas? Ok, a lo mejor no hacía falta hacer esto más grande, pero ¿sabes qué? Tenemos tres personas que pueden cultivar, así que creo que no va a ser un grandísimo problema. ¿Qué más? Enviamos a picar a la gente aquí. Aquí quería poner unas escaleras, que no se me olvide, para poder acceder a todo ese delicioso metal. Pero, ¿cómo hago yo componentes mecánicos? ¿Cómo los fabrico? Supongo que será en la herrería. Barra fundición, ¿podría tener sentido? Luego a lo mejor pongo en alguna estructura de adorno, cuando vea que no tenga nada más importante que investigar. Vale, 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 vale. La madera, la verdad es que posiblemente nos dé para hacer el recinto. Con un poquito de suerte. Ah, se ha vuelto a buguear la investigación y me pone ahí a cerrar siempre. A lo mejor habría que poner alguna salida por aquí, para poder llegar rápido a la pira esta. Aunque, bueno, no, tenemos una salida aquí. Y tenemos otra salida, que nunca va a ser construida, aunque parece que tenemos el metal por fin aquí. ¿Qué demonios ha pasado aquí arriba? Aquí me faltan... A lo mejor no las construí con las prisas. Me faltan las almenas. Que si no, no nos defendemos ahí en medio. Y ahora sí que dicen que esto no lo quieren construir. Bueno, si esa puerta va a ser complicada que la construyan. Maravilloso. Todavía no pensamos que podríamos poner aquí. Pero aquí sería un sitio bueno para poner una cárcel. Para cuando eventualmente se pueda capturar a la gente. Sea a lo mejor esta la zona carcelaria o algo así. Aunque usualmente habría que dejarlos separados del resto de la comunidad para que no se mezclen. Aunque generalmente los voy a dejar encerrados en sus habitaciones y punto pelota. Pero ya digo, es una cosa que hubiéramos tenido que hacer si hubieran metido e implementado eso todavía. Igual que la ganadería. Que a lo mejor lo hago después solamente para que esté. Siempre podemos pensar en hacer el tercer piso rumoreado y posible. Pero para el invierno me gustaría ponerle aquí antorchas de estas de calefacción. ¿Cómo se llamen? De esto. Suelo de madera, efectivamente. Braseros. Braseros pero de metal, de hierro. Ya que tenemos el hierro. Ahora. En cuanto hagan estos refuerzos voy a quitar el pilar este de soporte. Y va a ser una risa. No sé yo si con esto va a ser suficiente. Porque es que si no, no me cabe la fundición. Y es que este es el sitio, la verdad, bastante, bastante bueno para poner la fundición. Lo podría poner debajo de la sastrería pero no tendría mucho sentido. Siento yo. Y aquí lo importante es que las cosas queden bonitas y eso. No que sean lógico ni efectivo. Ni que estén en el sitio, ya digo, más cercano para que la gente pueda hacer las cosas bien. Aún he gastado la mitad. No un poco menos. Pero cuando lo terminan habré gastado la mitad. Que tenía como mil de... Al principio. De madera. Vamos a empezar a poner suelos. Hasta donde puedas. Total, que es lo peor que puede pasar. Y... Escaleras. Creo que en principio vamos a poner unas escaleras de madera, por supuesto, que nos sobra. Aquí. Lo cual va a condenar toda esta zona de aquí abajo. Y no sé yo si nadie se va a quedar atascado ahí dentro. Solo hay una forma de comprobarlo. Y otras aquí. Para que tengamos un acceso rápido a subir a la parte trasera. ¿Podrías ponerlo bajo tierra la fundición? Ya, pero no quiero. Quiero que esté abajo. La fundición realmente ahí arriba, la herrería. Y luego ya pues la zona para defender y dejar las armas. Construidas y etc. En mi mente tiene sentido. Puede que no, pero da igual. Es torre fundición todo en lo mismo. Todo en uno. ¿Sabes qué? En principio, como sé que no tengo los materiales necesarios para todo esto. Y para que parezca que estoy ahorrando, pero es mentira. Ahora, solamente voy a poner una pequeña zona defendida detrás. O varias. No voy a construir toda la muralla todavía. Voy a poner pequeñas zonas estratégicas. Porque es muy posible que me quede sin recursos para hacerlo entero. Además, me gustaría empezar a hacer la sastrería por fin. Se lo llevo prometiendo, como desde el principio del juego. Y luego ya terminaremos esto cuando podamos. Por lo menos pequeñas zonas para poder defender. Hay que defender los árboles. Los árboles son importantes. Bien. ¿Qué haría el zorro? ¿Sabes qué podríamos hacer? Poner otras escaleras aquí y aquí para fácil acceso. Y aquí en medio también. Ya veremos. Si os portáis bien. Por no tener que ir hacia la torre. Porque realmente el camino. O aquí debajo. El camino que tienen que recorrer para subir las defensas. Suele ser bastante largo. Y si nos atacan por detrás. No quiero que tengan que andar más de lo largo. Estrictamente necesario. Si fuera posible. Alguien se quedará encerrado debajo de las escaleras estas. Ya lo verás. Y las voy a tener que derribar. Pero aún así no pienso cambiar la organización de ese lado. Bueno. Sastrería. Barra. Química. Y hospital. Esto va a ser innecesario. Pero bueno. La parte del hospital quiero decir. Sin embargo debajo de la farmacia sí que voy a poner. Bajo tierra. Un nuevo almacén solamente para medicinas. Que esté refrigerado. Así que honestamente debería empezar por ahí. Sé que para la farmacia no voy a necesitar mucho espacio. ¿Podríamos unificar el puente este con la parte trasera de la muralla? Puede. Como poder podría. La pregunta es si quiero. Puede que quiera. Pero no hoy. Vale. ¿Qué estábamos haciendo? Farmacias y cosas aquí. Donde las medicinas y tal. Lo primero es la sastrería. Y va a ser. Va a ser sastrería. Barra. O ligero. Pequeño almacén de ropa también. Posiblemente. Así que será razonablemente grande. Podemos hacer que sea del mismo tamaño 6 que el edificio que tiene al lado. Problema. Pausa. No me gustaría cortar el paso por aquí abajo. Pero tampoco quiero que se pegue mucho, mucho a la muralla. Entonces tendríamos que hacerlo, ¿sabes qué? Aquí. Que tengamos dos de camino por lo menos. No vaya a ser que la gente no sepa encontrar su camino. Vale. Y sabiendo esto, creo que podríamos hacer un cuadradete. Vamos a... Lo he puesto en pausa para que la gente no haga nada. Porque me la pueden liar. Esto sería un cuadro. Ya digo, ojalá hubiera algún modo de poner estructuras. Pero que realmente la gente las ignorara hasta que no dieras tú la orden o algo así. Algún modo de planificación. Porque sé que la puedo cagar en cualquier momento. Ahora. Aquí me cabe la sastrería. La sastrería son 3 de ancho. Por lo cual técnicamente... Podría poner otra sala adyacente para almacenar la ropa. Esto no me hace falta que esté bajo tierra en principio. Sastrería barra almacén solamente para ropa y armaduras, etc. ¡Un momento! ¿Sabes lo que teníamos también? ¿Cofres? ¿Desbloqueamos los cofres o los podíamos desbloquear? ¿Dónde están? Esa es la pregunta del millón. ¿No son zonas? A lo mejor no los he desbloqueado y los tenía que desbloquear. Había una cosa para poder guardar objetos. Estoy seguro. Y lo vi. Están en muebles. Un cofre de protección... Bla, bla, bla. Vamos a tener que crear muebles 2. Y en lugar de poner una sala adyacente... Pongo una sala adyacente con cofres. O puedo poner cofres en las paredes. Hacerlo ligeramente más ancho y poner varios cofres en las paredes. Eso voy a hacer. Mi estructura, entonces... Voy a tener que desbloquear los cofres, entonces, más pronto que tarde. Pero esto me cambia ligeramente los planes. En principio... Si he medido las cosas... Estos son... 6 de ancho. No. Quiero que sean 5 de ancho. Ponemos en esta pared... La mesa de trabajo. Y a los lados... Un par de cofres... O tres. Espero que quepan. A lo mejor va a quedar un poquito angosto, de todas maneras. Lo puedo ampliar dos cuadrados. Poner eso en medio, de todas maneras. Cofres, cofres. Y a lo mejor, yo que sé... Algo aquí, ventanas. Estos serían ventanas. Fuera, gracias. Aquí la puerta. La verdad es que puedo decir que trasladen esto ya. Para ver que todo encaja. Y sí, debería encajar. Y luego construir los cofres. Hola, me gustaría construir un suelo. A veces no responde esto. No sé si era lo más necesario hacer el suelo ya, pero me da igual. Y la puerta de madera, que nunca da problemas al construir suelos. Vale, eso es mi sastrería. Barra los cofres que pondremos después. Ahora. Más madera gastada, por supuesto. Hospital barra enfermería. Hay que pensar que tengo que poner unas escaleras para bajar a la parte de abajo. Y seguramente conectarlo con toda la estructura subterránea. Pero eso va a ser fácil. Cojo camino para acá y ya está. Arreglado. Lo vamos a poner adyacente para ahorrarnos una pared. No sabemos, y aquí es un poquito el problema, cuánto ocupa la farmacia. Pero como el almacén va a estar abajo, ponemos, dejamos hueco aquí para la parte de química. Y escaleras aquí. Por lo tanto, ni siquiera me voy a molestar en construir esto aún. Lo primero y más importante es empezar a cavar. Tenemos que cavar, ¿cuánto he dicho? 5 de ancho, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, más otra casilla hasta aquí. Y el problema es que tenemos que cavar estas casillas también, claro. Hay que cavar eso. El hospital va a ir encima del suelo, o sea que no me hace falta subterráneo en el hospital, pero aquí sí. Ah, y me gustaría que conectara esto aquí, y si voy a poner esas escaleras aquí tengo un problema. ¿Por qué no pones una puerta de la sastrería que dé la enfermería? Porque es innecesario. Y voy a poner aquí baúles para llenarlos de cosas. Por lo tanto, dejando inoperativa la puerta. Tienen que dar tres pasos, no se van a cansar por tener que salir para afuera. Todo está muy... A veces es innecesario que todo esté conectado, porque sí. Lo que sí es que creo que la enfermería se conecte con el hospital porque tendría sentido. En ese caso tendría que mirar a lo mejor esto en esta dirección. Poner esto aquí. Poner la puerta más ladeada. Y poner las escaleras en este lado. Creo que podría funcionar. Quita la pared de la sastrería. Nah, que es lo peor que puede pasar. A ver si se cae o no, que siempre es divertido. Vale, en principio tienen mi permiso para hacer esto. Y tenemos que investigar muebles 2 cuanto antes. Las estructuras defensivas a quién le importa. Aunque luego a lo mejor poner alguna trampa no sería ninguna idea estúpida. Sorprenderme. ¿Se acabará cayendo la pared? La respuesta es lo más seguro que sí. De hecho estoy casi seguro de que sí. De hecho lo garantizo que se va a caer esa pared. Y se me está pudriendo la comida, pero... Tenemos comida. Y se me están pudriendo las raciones. ¿Cómo es posible eso? Que calor... Vale, se me están pudriendo las raciones porque las raciones están aquí. Que está a 25 grados. El sótano está... A 27. Ok, algo no hemos hecho bien. Esto ha dejado de estar aislado hace tiempo ya. Y me pregunto por qué. Y las escaleras no fueron. A lo mejor he hecho demasiadas conexiones. Pero aquí debajo hay 5 grados. ¿Por qué no estamos aislados? Aquí no tendría que hacer 28 grados ni de coña. Y eso va a hacer que la comida se me vaya a podrir súper rápido. Pero... Mientras tengamos para reponer la comida no me voy a preocupar este verano. A lo mejor... Mi almacén lo tenía que haber hecho aparte. O sea, no. Seguro que lo tenía que haber hecho aparte. Pero es que quería hacerlo así, más bonito. Y creo que... He creado demasiados túneles que conectan cosas. Me temo que no estamos... Suficientemente aislados. ¡Ea! Entonces, primer paso, muebles 2. Segundo paso, química. Que no lo tenemos investigado aún tampoco, ¿verdad? Y está aquí. Y el banco farmacéutico... Tiene pinta... No me había fijado en la miniatura. Se ocupa 3 casillas. O sea que... Debería cabernos en la zona reservada para la enfermería que tenemos. Fácilmente aquí. Pongo acá unas escaleras, pero va a quedar un poquito justo. Ya que lo voy a hacer lateral. No lo voy a hacer... Horizontal así. Porque si no, ya digo... Necesito un espacio para poner una puerta que me conecte. Con el hospital. Que el hospital... El hospital lo estoy creando porque sí. Ahora mismo no hace falta ninguna zona reservada para crear a la gente. Pero... La investigación de nuevo me dice que cierre. Ya, gracias. Pero, ¡Ea! Lo voy a hacer. Igual que en el futuro a lo mejor hago aquí una pequeña cárcel que tampoco sirve para nada. Me termináis de construir la muralla, también estaría bastante bien. La madera nos queda 515. Lo cual tampoco es súper mega bueno. Ahora... Sería un detalle que empezases a acabar por aquí. Porque si pongo las escaleras y somos un poco más eficientes a la hora de recolectar el hierro. Pero tampoco me voy a súper quejar. Solo que lo sepáis. Que estaría bien. Y nada más que por eso no lo van a hacer. Esta puerta sigue sin estar creada. Estas defensas también. La sabiduría está en el nivel 43. No sé cuánto es el máximo, pero voy a decir... 50... 100... Mucho nivel, me parece. Seaguar, ¿qué estás haciendo? Transportando cadáveres o... O algo. Con un poco de suerte antes de este invierno volvemos a tener otra... Otra oleada de árboles que poder talar. Y a lo mejor, ya digo, intentar pensar en terceros pisos. Pero no ahora. Aunque un poco puede que sí. De hecho están empezando a crecer árboles alrededor nuestro. No podemos permitirlo. Hay que quemarlos cuanto antes. O... Talarlos. Pero da igual. El caso es que no estén ahí. Oye, ¿alguien se ha quedado en pareda o no? Todavía nadie ha construido esta... Escalera. Los sabidurías tienen bastante calor. Lo sé. Mi meta de la sastrería es poder crear... Dos... Tipos de ropa. Ropa de verano. Ropa de invierno. Así la gente no se me quejará. Mentira. La gente sí se va a quejar. Pero menos. Y también gorros e historias. Tengo que mirar... Las gorras estas... ¿Sabes qué molaría? Que me dijeran... Que... No qué recursos necesito. Que... Qué ventajas de calor me dan. Pero bueno. Está claro. Ropa de verano. O sea, ropa de invierno. Ropa de verano. La gorra voy a suponer que... De invierno. Y el sombrero de paja de verano. De alguna forma hará que no le dé el sol en la cara. Y están más fresquitos. Puede, puede que no. Es la una de la tarde. Hora de jugar al backgammon. Todas las horas son horas de jugar al backgammon. Porque no tenemos tampoco nada más que hacer. Pero no están tan calor... No tienen tanto calor si solamente me lo dicen de vez en cuando. Y porque se han tirado toda la tarde justo a mediodía, ¿sabes? Cuando más pega el sol, aquí jugando al backgammon. Fuera, en la calle. Y Adam rezando. Que seguro que le va a dar un patatus. Ahí, a pleno sol. Oye, Adam. No puedo evitar ver que no estás construyendo absolutamente nada. De hecho, ¿por qué has entrado a la casa para salir por el otro lado? Qué tío más vago, macho. Vale, que hace calor, pero podrías haber seguido la línea recta. Así, aquí dentro está más fresquito. Venga, un poquito por la sombra. ¿A dónde estás yendo? Es el misterio, el camino que te has pegado. Cuidado con lo que construyas por ahí abajo, no vaya a ser que luego no sepas salir. Que te estoy viendo. Mientras la mina progresa lentamente, la verdad. Así que vamos a hacerlo ligeramente más rápido. Nunca a la máxima velocidad. Soy incapaz. Me lo prohíbe mi religión. Tengo miedo a que alguien la cague. Y se le caiga algo encima de la cabeza. También, tiene que haber alguna especie de prioridad. Para que caben ahí arriba. No van a cavar aquí abajo. Hasta que no terminen de cavar arriba. Estoy seguro. Lo más probable es porque el tipo del material tiene prioridad. Cavar recursos que no cavar tierra. Tiene sentido, pero en este caso me fastidia un poco. Porque se mete en un pateo pudiendo venir aquí, que está más cerca. Y la verdad es que me urge más. Y si le digo a alguien que venga a cavar este trozo en particular, va a cavar este trozo. No va a cavar más. Y luego va a volver a irse arriba y no voy a tener que estar encima de ellos constantemente. Que hagan lo que quieran. Yo no quiero saber nada. Y van a caer rayos de returecanos. Radio Artigo 1. Si se os cae la casa encima de nuevo, ya digo, no es culpa mía. Adán, ¿cómo es posible que sigas fallando construcciones? Que debes tener nivel 3000 de construir. Tiene nivel 26 de construcción, por favor. Que no se diga, joder. A ver dónde caen los rayos. Pero la casa es el lugar... Más alto del mapa. Bueno, no del mapa, pero sí de todos los alrededores. Así que lo más probable es que por ahí esté la cosa. Cuando se puedan incendiar los edificios, nos vamos a reír un montón. Cada vez que caigan rayos. Por suerte todavía no es el caso. Bueno, pues hemos tenido para la muralla... A falta... No he visto dónde ha caído. A falta de... De un poquito de la parte que caminamos y tal. O sea que no creo que me den los recursos para construir la sastrería aún, me temo. Ea. Pues se hace lo que se puede, poco a poco. Los árboles mientras tanto siguen creciendo, así que no me preocupo. Madera tendremos, y si no, ya digo. Atalar árboles que han vuelto a crecer unos cuantos que no saben lo que hacen. Mientras observemos cómo van los esfuerzos en la mina. No extremadamente bien. Sí, pero mira la cantidad de recursos que se han quedado en el suelo. A ver si empecéis por aquí, por favor. O mejor aún, por aquí. Que hundamos esta pared. La cual voy a cancelar. Pero no el suelo. Luego la hay que volver a reconstruirla, que no se me olvide. Pero como no va a haber recursos tampoco, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Igualmente. Mira cuántos árboles hay en esta zona en particular. Puede o puede que no sigamos deforestando. No prometo nada. Y carne, creo que mientras tengamos por encima de 100, no me voy a preocupar. Ya que muchas de las raciones o de las... Sí, muchas de las raciones se nos han podrido. Porque la gente no se lo está comiendo. O sea que tenemos comida por ahora. Pero siempre podemos cazar a Bambi. Si vemos qué tal. Hoy no me vais a mentir. No habéis hecho ni el huevo. Que os he estado vigilando. Habéis ido a cavar, pero realmente no habéis cavado nada. Habéis ido a construir, pero habéis fracasado la mitad de las veces. A la hora de construir. Esto, como no sé, hace cuánto tiempo he dicho que lo mováis. Pues, ¿sabéis qué habéis conseguido con eso? Oh, Dios. No han construido los refuerzos. Digo, cuando construyan los refuerzos, derribo esto y que sea lo que Dios quiera. De hecho... ¡Adam! Necesito priorizar la construcción de esto. Pero como está en la pared, no sé si puedo llegar a seleccionarlo nunca. Y en el techo, porque aquí estoy en el nivel superior. No puedo priorizar que me construyan estos pilares porque no consigo hacerle clic. No hay forma. Humana. Has tenido suerte esta vez. Porque sabes que en cuanto construyas esos pilares, lo siguiente que viene es derribar la estructura central. Y morir todos en el intento, pero sobre todo tú. Que lo sepas. Hubiera quedado esto mejor si hubiera estado centrado. Y así poder hacer otro pasillo hacia atrás que sea del mismo tamaño. Ahora van a ser de tamaños diferentes y va a ser como... No, no puedo verlo. ¿Habéis empezado a construir aquí? Pero la muralla, tíos. Prioridades. También molaría poder seleccionar cosas y decir prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Para que por ejemplo pusieran a acabar aquí antes que ponerse a acabar arriba. Y que construyan la muralla antes que construir otra cosa. O esos pilares que están a medio. Sobre todo porque le gusta mucho darse paseos de una punta a otra, de una punta a otra. Si pudieras concentrar el trabajo en una zona cada vez, sería bastante más eficiente todo esto. Son cosas para el futuro. Y cosas que se pueden hacer en Ringworld. No sé si oficialmente o con mods, pero se puede. Y la verdad es que es bastante útil poder decir donde quieres que la gente vaya a hacer las cosas sin tener que ir uno por uno y decir, venga, ahora acaba este hueco, ahora acaba este otro hueco, ahora este otro. Y también en Ringworld si está en una zona generalmente se queda en la misma zona un tiempo. Para no perder tanto tiempo moviéndose de un lado a otro. Aquí creo que sí que pierde bastante tiempo de un lado a otro. Es así la queja más gorda que tengo. Quitarme este arbusto, está en medio de mi huerto. Y quiero que quede todo cuadradito y bien. Ahora, el hospital este va a ser simplemente una zona con camas. Va a ser más un hotel que otra cosa, porque ya digo, no vale para nada. Pero podemos acondicionarlo para quien quiera. Pero generalmente van a preferir dormir por separado, supongo. Pero lo voy a dejar ahí para futuros también, gente que venga. Aunque el tercer piso, ya digo, es una cosa que tengo en proceso de que tenemos que hacer. También. Quiero mover esta mesa de cartografía. Quiero reorganizar toda esta zona de abajo, porque sigue siendo asquerosa y fatal. Ya veremos cómo lo hacemos. Hablemos de alcohol. Ok, sí, estáis fermentando cositas, vale. Bien hecho. Adam no ha conseguido emparedarse ahí abajo, muy bien. Aunque no sería la primera ni la última vez. Las grosellas se están perdiendo. Una auténtica lástima. Mientras tenga algo de comida almacenada, no me preocupo. Pero tengo que arreglar mi subterráneo. Hemos perdido todo el aislamiento que teníamos, no sé por qué. Lo han roído las ratas. Pero tendrá que ver con las escaleras. Hemos hecho demasiadas conexiones ahí abajo. Y la he liado parda. Porque hacen 25 grados. Y fuera hacen 20 grados. Hacen más calor en el supuesto subterráneo. Para evitar que haga calor. Y aquí hacen 4 grados. Esta zona, sin embargo, está súper bien aislada. Esta no. Mover la carnicería aquí abajo tampoco ha podido ser muy buena idea. A lo mejor hay mucho transcurso. Hay mucha gente por aquí moviéndose todo el rato. No lo sé. Seguramente sean las escaleras. Yo pensaba que sí. La primera vez nos aislaron. Pero cuando pusimos... Las segundas escaleras hacia abajo. Creo que estas son las culpables. Creo que estas escaleras son las culpables de nuestro infortunio. Ya que estas de aquí sí que nos aislaron la primera vez. Esto era para que el trayecto fuera más corto. Puede que sea una tontería, pero... Si pongo una puerta... ¿Tendrá algo que ver? Por probar que no quede, ¿no? Si de repente esto nos aísla... Claro que estamos conectados con la parte de abajo que está más fría. No tendría sentido, pero bueno. Voy a probar. Es que si no, tener que reorganizar toda esa zona... Querría decir quitar esas escaleras y olvidarme de esa conexión para abajo que... Es útil para poder seguir viviendo bajo tierra como los topos. Que eso es bueno. Y luego tenemos que conectar aquí abajo, por cierto. Lo haremos después. Lo haremos después. ¡Veintinueve de madera ya ha ocurrido! Nos hemos quedado sin... Nos hemos quedado sin madera. Pues era cuestión de tiempo. Y el tiempo es ahora. A tomar por culo toda la madera que podamos de la zona de la montaña y las cercanías. No está permitido que haya árboles por aquí cerca. Están prohibidos por ley. Tú también. Y tú. ¡Hala! Te vas a hinchar. Pero quiero terminarlo barreras incluidas. O que te creías que iba a poner solamente a cachos. Pues va a ser que no. Pero mientras no puedan construir, espero que puedan cavar. Dios, y la sastrería no da. Es que no nos da la madera, pero jamás, ni de lejos. Claro que lo que más me importa a mí es esto. No voy a conseguir que reconozcas que la prioridad son los paneles estos, ¿a que no? Si no hubiera un suelo de madera ahí, podría. Anda, no me había fijado. El viento afecta a los árboles. Se ve la dirección del viento. Guay. Por lo menos hemos casi... No, 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 no hemos terminado el pasillo. Pero bueno, está más o menos todo bien conectado gracias a estas escaleras. Que creo que son inútiles porque aquí no hay suelo. Fantástico, qué buen trabajo, macho. ¿Y estos tres sitios? ¿Por qué? ¿Es una trampa o algo para que te caigas? Y seguimos sin tener puerta. Total, ¿pa qué? Ahora mismo todo el mundo debería intentar entrar por aquí. Ya que no tenemos puerta ahí. Hice el agujero sin puerta para ver cuándo tardaban en hacerlo. Oh, están empezando a talar los árboles bastante rápido. Para que si no lo construyen, escarmienten, porque aquí nos puede entrar a atacar quien sea. Y será solo culpa vuestra. Estáis haciendo... Terminar la muralla, hombre. Que así podemos decir que hemos terminado una cosa, por lo menos en la vida. Pero no va a ser hoy. La gente está subiendo de botánica. Muy bien. Ojalá hubiera alguna forma de entrenar la puntería. Mi gente tiene muy poca puntería y por mucho pelotón de fusilamiento que hacemos, estamos un poquitín bizcos. Ahora, lo que no tenemos de destreza, a lo mejor con ballestas... Las ballestas me van a pedir algún nivel de maestría, ya verás. Y no voy a poder hacerlas, pero bueno. Sí voy a poder hacerlas, pero no las van a poder usar. Adam ha terminado las escaleras de verdad esta vez. Buen trabajo. No me lo puedo yo de creer. Básicamente ha construido todos los edificios él solo. Le han ayudado de vez en cuando a algunos otros, pero sabemos que el principal es él. El principal constructor que construye cosas aleatoriamente. Pues este pilar, y este, y este. Pero estos dos huecos no. Y un trozo de suelo. Es el caos. Y esta barrera, solo la mitad. Y aquí tenemos tres huecos que es una trampa para que alguien se caiga por el agujero, porque sí. Buen trabajo. Todo tiene mucho sentido. No sé en qué orden hacen las cosas, pero es el que les da la gana. Tengo menos de 100 de comida. Ok, 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 ok. ¿Tenemos que hacer una batida a cazar? Porque preferiría no hacerlo. Ya casi hemos excavado la mina esa. Si yo les digo que cacen por su cuenta, ¿lo harán esta vez? Hostia, quedan 65 de comida. Ah, tenemos tres estimulantes. Eso sí que se lo beben rápido, madre mía. Es la primera vez que veo cuál es esa cosa de ahí. Tenemos que hacer más vino más rápido de alguna manera. Porque se lo beben en un segundo. Podría poner una segunda, porque creo que requiere tiempo. Fermentar las cosas. Tendría sentido. ¿Ves? Porque esto tarda fermentando. A lo mejor tendría que poner dos... Zonas de fermentación. De hecho, si copio esta, ¿no se deberían copiar todas las instrucciones? Porque es que creo que va a ser la única manera. De tener algún vino sin que se lo beban de inmediato. Raro es que tengamos tres ahora mismo disponible. A las malas... Cosecharme unas cuantas seticas que hay por aquí cerca. Mientras vemos si cazamos o no ese ciervo. Pero es que no te creas que he visto mucha más fauna, ¿no? Sí, hay fauna, sí. Vosotros antes no estabais aquí. No me engañéis. Estaba el ciervo el solo. Vale. Si la crisis... Nos llega. Mira cómo nacen más que beber en lugar de comer. Podemos construir. Ey, estamos excavando. Bien. Me gusta eso. Si llega la crisis podemos... Hacer una batida. Preferiría no hacerlo. ¿Y por qué no tenemos comida preparada? La cosa está en la cola, ¿no? Ah, no. Lo que no tenemos es carne cruda. No tenemos nada crudo. Están las arcas completamente vacías. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo 100%. Han construido la puerta. Y ahora hay 25 grados. No, esto no funciona. Estoy casi seguro que estas escaleras son las culpables. Casi seguro. Los aldeanos están exhaustos porque uno ha tenido que ir a cazar un poco lejos. No. Si estás cansado es culpa tuya. Yo qué sé. Estás en el refugio. ¿Se pudrió toda la comida de una? No lo sé. ¿Puede? O puede que hayan cocinado todo lo que faltaba. Porque tenemos bastantes, bastantes raciones. Tal vez he creado demasiadas. Y algunas se nos echan a perder. Tengo 35 por aquí. Van a ser 30. De esto van a ser 5 solamente. Y raciones empaquetadas 20. Creo que está bien para una emergencia. Esas deberían durar más. Había como 200. No. Había como 100 y pico. Teníamos 100 y pico. Que estaba diciendo. Cuando baje de 100. Me preocuparé. No teníamos 200 de comida. De todas maneras. Creo que vamos a cazar algún ciervo. En cuanto se despierten. ¿Queríais descansar estas dos horas? Yo creo que no. 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 Lo que vais a hacer es. Subir aquí arriba a todos. Con vuestros arcos. Y vamos a cazar ciervos. Especialmente a ese que está marcado para cazar. Con que cacemos a 3 ciervos. Deberíamos tener suficiente. Yo creo. Porque camino estáis siguiendo. Ah, vale. ¿Tú por dónde has venido? ¿Hay otra ruta? Pongamos el tiempo en lento. Y a cazar. Madre mía. Sois muy malos. A ver si esto os ayuda para apuntar mejor. Uno más. Un ciervo más queremos. Tenéis altura. Ahora no sé si va a ayudar. Que alguien lo mate. ¿Por qué estáis disparando de tan lejos? Es que estáis mal de la cabeza. Ni de cerca, oye. Está separado. No puede hacer nada. A por él. Mi gente es patética. Se nos va a meter en casa el ciervo. Me gusta que bien seguís las órdenes. Oye, en cuanto se deja un poco, no sé qué hacer. Mira, tú ni lo intentes. Tú estás libre. Mueve a ese ciervo cuando puedas. Venir a una posición favorable, anda. Y luego metadís unos cuantos árboles. Vamos a cazar. Creo que nos están viendo. Vamos a cazar a este ciervo. Vamos a cazar a este ciervo. Hala, sois libres. Recogerme esa carne y hacer lo que os salga del pijo, pero... Y luego ya os la coméis. Pero por si acaso necesitamos esa carne. Están todos mis aldeanos viscos. Y ahora si nos hubiéramos subido a las defensas, podríamos cazarlos. Bueno, iba a decir cómo va el progreso de todo lo demás. La gente no ha estado haciendo nada. Pero bueno, tenemos el hueco empezado. Eso me gusta. Tenemos la mina todo cavao menos la zona de acceso. O sea que muchos recursos están todavía ahí perdidos. Y están todos comiendo. Guay. Tengo que poner mejor la mesa y tengo que poner otras sillas. De hecho, tendría que poner pilares y librarme de estos... De estos... Tendría que poner refuerzos y librarme de estos pilares. Pero... Con las escaleras no voy a poder. No muy bien, me temo. Y si lo hago en esta dirección... A ver, un momento. Viga. Creo que las vigas no llegan tan lejos. También hay cosas en medio estorbando y creo que por eso no me dejan ponerlas. Tendría que quitar las vigas que tengo aquí para reforzar. Creo que no voy a poder. ¿Hay quemarlos para recoger? ¿No están marcados? No, si los han cazado ellos están marcados automáticamente para recoger. Esto ya está marcado para recoger. Puedo quitarle la marca. O ponerles la marca de no recoger, que realmente es la que existe, ¿no? La de no recoger. Está puesto para recoger ya. Esos ciervos eventualmente vendrán... A ser... Degollados... En algún momento. Ay, puse las ventanas en esta pared. Ah, no, sí, pero en las asterías también. Es aquí donde las tengo que poner en un rolao. La sastrería, quieras que no, ha empezado. No han movido la propia sastrería, que es la parte importante, pero bueno. A lo mejor no pueden si hay cola de producción. Quitemos la cola de producción. Recogerme también estas setas, por si acaso. Lo que podamos coger, lo cogemos. Pero honestamente, ya no queda mucho más por hacer, ¿eh? ¿Qué más podríamos hacer? Pero este pueblo lo voy a dar por finalizado enseguida. Triste y desesperado, Alton. Había sido acusado de traición. ¿Tenemos algún arco para ti? Contra el reino de York. Otra vez, tío. Siempre es el reino de York. Al final vamos a acabar peleados. Ayudando a la monarquía como cómplices. Soy inocente, aseguraba el entre sollozos. ¿Quieres dar asilo? Podría haber represalias, pero hasta ahora nunca han venido las represalias. Han venido luego, mucho después. Cuatro arqueros expertos. Nosotros somos arqueros tonticos, pero tenemos defensas. Y cuatro saqueadores que van a dedicarse a intentar quitarnos... A intentar pegarle palazos a nuestra pira. O sea que... ¡Vamos! Es lo peor que puede pasar. Y seguramente vengan en esta dirección y seguramente se pongan a pegarle a la pira. Dime cómo vas de estado que... Eres un poco viejuno. Es posible que mueras pronto. Creo que esto no ha merecido la pena. Pequeño corte en el brazo. Nada más que somos un pueblo de criminalis, ¿eh? Todos hemos escapado del mismo lado. Tienes hambre, sueño, necesidad de alcohol. Eso no es una necesidad, macho. Eso es que tú quieres y ya está. Te vas a tener que ir a dormir a la cueva porque acabo de darme cuenta que no tenemos camas. Solo para que lo sepas. Lo primero es lo primero. Armas de largo alcance. Aquí no va cuerpo a cuerpo nadie. Cualquier casco. Cualquier atuendo. Vienes con algo equipado manualmente. No me parece bien. ¿Y por qué si War no tiene ningún traje... Ah, porque esto es una armadura. No es ropa. Porque no tienes ropa invernal o de verano que te den. Todas las atuendos, todas las armaduras y toda la comida y todo lo demás. Esto... Sí que lo podemos coger. Horario. Aquí tenemos una norma. Se trabaja por la mañana. Y luego ya podéis hacer lo que salga del pijo. Pero... Pero se trabaja por la mañana por lo menos obligatoriamente un par de horas. Luego si queréis. Pero si no lo hacéis me quejaré. De todas formas, de vosotros. Segundo. Habilidades. Habilidades. Buena carpintería. Muy buena carpintería. Pues ya sabes lo que te va a tocar. Y a lo mejor también vas a hacer desastre. Tienes 13, pero 13 me parece decente. Buena puntería también. Y te gusta dispararle a la gente. Aquí no... Y no está mal la herrería. Tú vas a ser el manitas en casa. Vas a... Vas a ser básicamente Tien Malen. Así que... Felicidades. Es el ñapas. El que vale un poco para todo lo que viene siendo. Crearnos cosicas. Y eso voy a poner que hagas. Cazar puedes cazar. No vas a cazar en principio de forma prioritaria. Esto uno. Esto dos. Dos. Ahora. Herrería dos. Carpintería dos. Sastrería dos. En principio no voy a ponerle nada al nivel tres. Así. Si no tiene nada que hacer, saldrá a cazar. Ya que es la siguiente instrucción. También puede construir... No. Le gusta construir, pero no sabe. Artesanía. Ah. Artesanía, por algún motivo... No es una cosa que la gente tenga como prioridad nunca. Y no es una cosa que la gente se pueda especializar en ello. Y creo que está un poco bajo para lo que debería ser. Puedes hacer artesanía también si quieres. Arreando. Y van a buscarle dentro de 21 horas. Tenemos unas relaciones un poco tristes con el reino de York ese. Deberíamos enviar una caravana porque primero no hemos visto todavía para qué sirve. Mi influencia está creciendo cada vez más. Esto no era tan grande antes. Y eso puede ser bueno o malo, porque quiere decir que me van a empezar a atacar de otros sitios. Uf, qué mal rollo. Tengo solamente menos 2%. Con un poco de suerte tampoco se van a enfadar mucho, mucho, mucho. Pero a lo mejor debo empezar a plantearme enviar una caravana o algo así para comerciar con ellos. Lo que no sé es cómo funciona enviar caravanas en este juego. Así que lo descubriremos. Vale, pues nada. Tenemos otro nuevo tonto que no tiene cama. Por lo tanto... Te va a tocar dormir aquí abajo. Alton se está equipando. ¿Qué te has equipado? En principio a lo mejor no tengo... Me falta un arco. ¿Podemos intentar crear una ballesta? ¡Ah, no! Partes mecánicas. Por eso estaba yo queriendo hacer aquí la forja. Para ver si podemos crear esas partes mecánicas. Me he dado cuenta de una cosa... Que no sé si es bueno o es malo. Es malo. Es definitivamente malo. Hemos creado los refuerzos. Demoler la estructura principal que está básicamente manteniendo toda la torre. Que es lo peor que puede pasar. Ahora es cuando... Anto... ¿Qué te has puesto, por Dios, en la cabeza? Porque te están curando. Pero te iba a poner que derribaras tú eso. ¿Sabes qué? Hemos podido... ¿Adam lo ha hecho? No, no lo ha hecho. Ha hecho el amago. Y se nos ha fastidado en estofado, pero tenemos comida en cruz. ¡Adam! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¡Ah! Ha funcionado. No hacía falta el apoyo central nunca. Bueno... La pregunta es... Primero ponemos un suelo de madera, por Dios. Seamos gente civilizada. Segundo... Además va a dar estabilidad a este piso. Ya que conecta con el pilar. ¿Podemos hacer la forja? ¿Por qué? Sé que no tengo ladrillos de caliza ni de coña, pero... ¿Por qué no? Algunos de los que han llegado... Este no tiene ningún... Ah, no, espera. Reflexivo... Se ha pasado la mayor parte de su tiempo pensando en sus cosas. Muy bien. Edonista. Se aburre. Pues que te den. Esto no ha funcionado. A lo mejor porque estamos al lado de la puerta y... Y tapa la puerta. Pero... Tengo un sitio más... Si lo construyo... ¿Aquí? ¿Por qué? Me gustaría saber por qué. Si lo construyo aquí sí que puedo. Es un problema de espacio. ¿Podría ser un problema de altura? A lo mejor... Está ahí demasiado encasillado. Es demasiado bajo el techo. Voy a volver a poner la pared. Solamente porque... Todos los pisos... Tengan lo mismo. Básicamente. Porque queda bonito. Pero... Si no lo puedo poner ahí... Solamente hay otro sitio más donde se me ocurre donde ponerlo. Aquí. No, las... Por tener una escalera... Pero la escalera tiene encima. No. No creo que tenga nada que ver. Pues a lo mejor muevo la mesa de cartografía aquí. ¿Sabes? Va a ser... Va a ser que sí. Mesa de cartografía. Mover. ¿Dónde está el mapa en la mesa de cartografía? Porque eso sería la parte... Aquí. Me ha vuelto a decir que no se puede poner... No se puede poner... ¿Sabes? Me da igual. Creo que ese mensaje me está mintiendo. Creo que ese mensaje es mentira. Porque me dice que no se puede poner... Y sin embargo el icono aparece. Si no se pudiera poner... No debería aparecer el icono. Véase... Reubicar. Aquí en medio de una pared. No se puede colocar... Y desaparece el símbolo. Creo... Que ni siquiera el pilar era una molestia. Creo que sí se puede poner. Pero me está mintiendo. El mensaje ese es mentira. Lo voy a poner con pilar y todo. Me da igual. Y sí que se va a poder ponerlo. Es que no tengo los recursos. No tengo 100 ladrillos de caliza. Pero vamos, ni jarto cuerva. También te voy a decir. Podemos crear esos ladrillos de caliza. ¿Verdad? Ahora. Vamos a tener que tener almacenado hasta 100. Ya que es lo que necesito para construirlo. Así que... Arreando. Ahora. No sé si el almacén va a dar abasto, pero bueno. O sea que me estaban mintiendo todo este tiempo. Me parece muy mal. Muy mal. Muy regular. Y voy a poner otra antorcha en el sitio donde estaba originalmente. Ahí. Que se pueda ver un poco aquí abajo. Me he arriesgado a hundir esta sustruta en pana otra vez. De verdad. Qué gente. Bueno. Vale. Veamos dentro de 21 horas si me atacan, pero su funeral. Así te lo digo. Antón, tengo un primer trabajo para ti, por cierto. Construir arcos largos. Tú deberías poderte equipar arco largo sin problema. Tienes puntería y tal. Esto todavía no lo han movido. A ver si terminan de cavar esto y podemos acceder a todos esos recursos. Que esto es... Puede que aquí tengamos los 100 de caliza necesarios para construir esa estructura. Tal vez, más o menos. Podemos empezar a construir las paredes de arcilla de aquí abajo. Y las escaleras luego las pongo. Ah, no, espera. La escalera tiene que ir por el lado. Las paredes de arcilla las podéis construir desde arriba, ¿no? Misteriosamente. Creo que sí. Espero que sí. Ya veremos. Pero este es el modo fácil de construir las cosas. Lo que mola es empezar desde arriba y luego ir para abajo, porque sí. A fastidiarla. Tampoco hemos movido las asterías, porque para qué. Si no digo, pues pongo la herrería aquí, ¿sabes? Y que sea un poco al aire libre. Le pongo una pequeña estructura... Con un pequeño techo o algo así, que conecte con el... Con la zona defensiva, tendría sentido también. Pero bueno, si veo que al final el juego me dice que de verdad no lo puedo construir aquí. Esta es mi segunda opción. Estamos al lado. No pasa nada. Y ya digo, tendría sentido que creemos las armas al lado de donde las vamos a utilizar. En nuestro cuartelillo. Ya veremos. Oye, ¿me estáis plantando aquí hierbas? Porque no os veo que empecéis a plantar en estos huecos. También te voy a decir. No debe ser la época. Lo importante es... Este verano lo vamos a sobrevivir. Con ropa de invierno, de alguna forma. Pero lo vamos a sobrevivir. El siguiente invierno va a ser la clave. A ver si podemos tener la ropa ya para el siguiente invierno. Me gustaría que el segundo invierno lo pasemos con abrigos bien hechos y no demasiado feos. No me caben los libros. No me lo puedo creer. ¿Has vuelto a llenar todas las estanterías? Excepto una. Estate quieta, deja de estudiar. Que también me vendrías bien ahí fuera. A lo mejor haciendo otras cosas. ¿Cómo es esto posible? No caben mal libros. En todo el universo. Vamos a tener que poner a la gente de bibliotecas en sus casas. O aquí a lo mejor nos cabe alguna. Ah, mierda. La verdad es que me hubiera gustado poner la mesa de cartografía ahí en el edificio este. También hubiera quedado bien y nos podríamos haber librado de él. De la mesa de cartografía, que no sé dónde meterla. Pero bueno. Más libros. Y más madera que estoy gastando, que de repente tengo cero. Ahora tengo tres mil palos. Así que estos edificios van a tener techos de palos clarísimo. Los estacionadores. ¡Eh! ¡Han venido! La mierda. No hemos creado el arco. La alguacilada de Purvey se plantó ante ti con los brazos cruzados. Ah, esto siempre pasa, pero luego nunca vienen. Venís y tenéis huevos. Los atacantes se han marchado, pero luego volverán. Eh. ¡Menos 50 de afinidad! ¡Oh, Dios! Creo que me llegaban a caer bien esa gente en algún momento. Pero ahora la relación es imposible. ¿Menos 52% es neutral? Si tú lo dices, pero empezamos a... Vamos a tener que mandar... Decías que vas a hacer un almacén de libros debajo de la biblioteca. ¡No! Decías que vas a hacer un almacén de libros en la biblioteca. Debajo de la biblioteca es para otras cosas, pero a lo mejor voy a tener que poner alguna estantería. Porque no me caben los libracos. Eh... Y no tenemos madera para terminar entonces el edificio este todavía. ¿Cómo va la deforestación? Joder, demasiado bien. Lo cual quiere decir que ya he usado esa madera. No me lo puedo creer. Es imposible. Todos los árboles del mundo han sido talados y no es suficiente. Recortar de donde podáis. Me da igual cómo. Tú también. Y la mina tiene todo menos su acceso creado. Ah, bueno. Estos árboles también se pueden talar todavía. Buen trabajo. Aún quedan un par o tres que talar. Y aún falta el vallado de la muralla. Lo sé. Y aún falta el tercer piso. ¿Que te crees que no voy a hacer un tercer piso aquí? Ja. Ya verás como sí. Ah, estás fundiendo. Guay. Es verdad. Necesitamos cosas fundidas. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recolectarme estas setas. Por si la moscas. La comida... No termina de... No ha subido. Después de... ¿Se han comido ya los dos ciervos? ¿O por lo menos los han convertido en raciones? Y tengo 50 raciones solamente. Estamos un poco... Fucked. Mañana tenemos que hacer otra batida de comida. Y esta vez... Dos ciervos resulta que no era suficiente. Se puede reforestar. Se puede hacer tu propia plantación de árboles. Los árboles van creciendo ellos eventualmente. Uh, estáis aquí muy cerca. Qué interesante concepto. No os mováis de aquí hasta mañana por la mañana. También... Me gustaría enviar... Una caravana... A Peterborough o lo que sea en Son de Paz... Para comerciar porque eso subirá ligeramente nuestra relación. No sé cuánto subirá. No sé cómo se hace la relación. No sé qué puedo llevar... Para venderles. ¿Palos? Tengo grose... Ah, no. Tengo pepitas de hierro a cholón. Pensaba que tenía muchas menos. Si algunas de estas están maduras... ¿Por qué no las han recolectado? Si esto está maduro... ¿Por qué no las han recolectado todavía? Aquí tenemos la solución a nuestro problema de comida. Pero... ¿Ha pasado algo con las prioridades de los trabajos? ¿No? Sí. Que estoy talando. Si estoy talando, no estoy recolectando. Ocupan en la misma ranura. Ya entiendo por qué no estamos recolectando casi nada. Vale. Aún así... Los recursos los tenemos. No deberíamos morirnos de hambre. Talar más. Recolectar más. Para no hacer lo que deberíamos hacer. Aún así... De todas formas, mañana voy a cazar cuatro ciervos mínimo. Con un poco de suerte, si no se mueven de aquí... Puedo campear desde aquí arriba. Y ya está. Y da igual. Y ya está. Ahora, no sé si sería bueno poner otra conexión, otra puerta por aquí por el lado o algo así. Ahora, no sé cómo se envía una caravana. No sé el tiempo que tardan en ir y volver. Tendré... Si es como Rimworld, tengo que ponerle... Tengo que darles comida para que vayan en la caravana. Porque si no, se mueren de hambre por el camino. Hoy me gustaría ver cómo funcionan las caravanas. Pero puede que enviemos gente a su muerte. De todas formas, como no nos queda mucho más por hacer realmente en el juego... Es el momento de comprobarlo. Porque después de construir esto, ¿qué? Técnicamente ya tengo todo lo que quería. Construir ballestas, construir armas... Ah, sí, hablando de eso. Aún puede que nos vengan a atacar. Altón, de rezar nada. No tengo recur... No tengo madera. No voy a poder producir porque no tengo madera. Aunque está recolectando la gente madera. Espero que lo haga. Consiguiendo recursos. Altón, confío en ti. Necesito que crees un arco para ti mismo. Ya cre... No, así no es como funciona. No te va a caer del cielo. Lo necesito que lo construyas de verdad. Por favor, prodúceme un arco. A ver que te vea. Que todavía no me fío de ti. Ahí está la madera. Buen trabajo. Construyeme un arco, por favor. ¿Qué ganas tienen siempre de meterse por la puerta para... Para luego salir por la otra? ¿Lo has hecho? No hace falta que lo dejes. No, está consiguiendo más recursos. ¡Corre, Antón! Ahí tienes la madera. ¡Corre! Créame un arco, por favor. ¿Hacen falta más de dos troncos para crear un arco? Algo estás haciendo mal. Mientras tanto, vamos a completar las paredes de arcilla estas. Que también se han dejado huecos al azar sin llenar. Y arcilla tenemos. Otra cosa puede que no... ¡Antón está en ello, Antón! Créate un arco y equípatelo de inmediato, por favor. Que podrían venir tus amiguitos a por ti. ¡Eh, mira! ¡Oh, claro! ¿Sabes por qué no tenemos para construir la fundición? Pues estamos construyendo el suelo de esta habitación. Que me dije, voy a hacerlo de bloques de caliza. ¿Por qué no? Tampoco tenemos tantos bloques de caliza. Oye, si cortas el arco por la mitad, no sé yo si eso tampoco va a ser contraproducente a Antón. Pero tú eres el que sabes. Pero lo estás haciendo mal, que lo sepas. Eh, pues eso. Tenemos la pira defensiva. Todo el mundo va por la pira defensiva. No tengo miedo. Ay, al final no he ido a cazar. Los enemigos no se han movido, pero... Cuando Antón cree su propio arco, entonces es cuando vamos a cazar. Uno de estos días. Una helada sirvió de heraldo de una terrible granizada. ¿No estamos en verano? Los colonos no pudieron evitar temblar de incertidumbre y se apresuraron a ponerse encubierto cuando la granizada se intensificó. Una vez pasada, tormenta se dio de su refugio para comprobar que las cosechas y recursos habían sobrevivido. ¿Por qué me está diciendo el resultado de la ventisca? Que todavía no ha llegado, pero sí ha llegado, pero... Está granizando en verano. Es el apocalipsis, seguro. ¿Tú no has terminado de hacer el arco todavía, por favor? La típica granizada para morirse... Ay, mira, casi han construido eso. Hacen 14 grados. Es que no hace... ¿Cómo puede caer una granizada y que hagan 14 grados fuera? ¿Cómo se ha congelado ese agua? En magia. Lo hizo un mago. Y quería salir a cazar a estos ciervos. Supongo que lo tendría que dejar para luego, después de la granizada. Y que termine... Altón, dime qué has terminado de hacer el arco. Altón, Altón. ¿Qué has hecho con el arco? ¿No te habrás comido el arco? Que no te lo puedo comer tampoco. La granizada ha terminado, vale. Ha sido en 5 minutos de granizada. ¿Dónde está el arco? Está equipándose. Puede que lo haya construido. Ahí está el arco. Lo puede ser cogido en aquel momento. Oh, no me lo puedo creer. Consiguiendo recursos. Desonada. Ahora sí. Vamos todos a la marcha. A ver si llegamos desde aquí arriba. Perdón. Si no selecciono... Ya me contarás. ¿Podemos cazar desde la comodidad de nuestro propio hogar? Cada uno sigue un camino distinto. Yo creo que sí llegamos. Estamos todos... El problema va a ser cuando huyan. A ver cómo los perseguimos, pero... A por ellos. Eh, habéis matado a uno. Quieto. A por este, a otro. Oh, Dios mío. Somos los number one del universo. Debería ponerlo en modo lento. ¡Jonudo! Y ahora este. A lo mejor no hace falta que salgamos. Cuatro, he dicho que quería. Cuatro voy a conseguir. Cuando os apetezca a vosotros, eh. Les tengo que dar la orden a veces dos veces. ¡Bien! Pues sois libres. Buen trabajo. ¿Sois libres todos a la vez? Sois libres todos a la vez. Y ya que estáis, me recolectáis también estas seticas. Y así las metemos en el cocio. Y estos dos yerbajos. ¡Arreando! Buen trabajo. Y así practicamos un poco el tiro. Con arco. Que no nos viene nada mal. Claro que Altón sabe disparar. Va a ser nuestro guardia de seguridad, barra, herrero, forjador y todo lo demás. Y mira, han venido más ciervos para que nos los comamos. Pero con cuatro, creo que deberíamos tener. Pero los recursos bajan de forma alarmante. Hemos creado nuevas estanterías. No me puedo creer que tengamos tantos libracos. Hablando de libracos. Nunca veo que tenemos investigación disponible porque siempre tenemos investigación disponible. Muebles 2 es la respuesta que estábamos buscando. Cofres para almacenar cosas. Y con un poco de suerte podré almacenar los trajes que creemos en el futuro. Lo siguiente es química. Y para ello me faltan 15 libros intermedios. Que se crean aquí. Y estamos fabricando hasta que tengamos 30. O sea que tenemos. Esto, ahora mismo la cola está parada, pero no me hace falta más. Y esta cola la voy a bajar un poquito. Para ver si prioriza estudiar las cosas que nos hacen falta en este momento en particular. Aunque pondré un poco más para el futuro. Vale. Tenemos esto en marcha. ¿Es el momento de enviar gente a negociar? ¿Creéis vosotros? ¿Con qué podemos negociar? Que no sean palos. Que va a ser muy triste. Porque comida no nos sobra. Madera sabe Dios que no nos sobra. Paja nos sobra. Palos. Pepitas de hierro. Que ni siquiera están refinadas. Estiles los voy a usar para este invierno. ¿Podemos venderles 20 de vinagre? Libros. El problema es que necesito esos libros para la química. Si no los necesitara... Pero es que los libros que están aquí están asignados. Ya que las investigaciones... Fíjate. Tengo 500 libros asignados ya. Y 100 crónicas asignadas. O libros de texto. Son crónicas lo primero. Tengo 515 crónicas ya asignadas en las investigaciones. Si las quito, pierdo la investigación, creo. ¿Verdad? Supongo que sí. Y... Y ya digo, 100 libros de texto asignados. Y las tesis las voy a necesitar para construir la química, creo. Creo que me pide justo las 15 tesis que tengo. En otras palabras, no puedo... No puedo prescindir de nada. No todavía. No si quiero investigar esa química. De todas formas. ¿Quién sabe negociar? Gervaga. Mabail. Aleusa. No sabía. Podría haber negociado contigo. Negociabas mejor que las otras. ¿Se mantiene nuestra... Nuestra colonia? Si prescindimos de 3. Alton también tiene 12 de 2 de donde gentes. Pero precisamente ahora voy a empezar a utilizar al Antón para que me cree cosas que necesito para seguir avanzando. ¿Los libros eventualmente? Yo creo que después de química no hay mucho más que me interese. Podríamos utilizarlos para comerciar. Pero justo química lo quiero. Gervaga. Mabail. Aleusa. ¿La estaré liando parda? La respuesta es puede. ¿Puedo llevar...? Vale, este menú es muy parecido al de Ringworld. Sorpresa, sorpresa. Tengo armas. Que no estoy usando. Puedo venderles armas. Podemos ser comerciantes de armas. Todo esto es peso que podemos llevar hasta 180 kilos. Ya que llegamos a 3 personas. ¿Cuánto tiempo va a tardar el viaje? Un día y 4 horas, mucho menos de lo que esperaba. Los viajes en Ringworld enseguida te tiras varios días. Pero van a tener que dormir al raso. Un escudo de madera, garrotes... Estas mierdas es que ni las voy a usar. Las podría fundir, pero tengo hierro. Me da lo mismo. Y no me equipo escudos. Yo solamente voy a arcos. ¿Puedo venderle...? No, los huesos no valen casi nada. Pero esto es dinero. Y luego redondeamos con unos cuantos palos. Y con paja... La paja pesa más que los palos. Algo falla. Los palos es más eficiente venderlos. Tengo un lingote de oro. Esto puede servir para negociar. Súper guay. Tenemos vinagre. Que en principio lo podemos hacer para hacer conservas en vinagre. Pero creo que pesan solamente medio kilo. Me merece bastante la pena. Ahora, tengo que llevar comida también para que no se mueran. Y para eso tenemos nuestras raciones empaquetadas. Las cuales voy a llevarme todas. Necesito que esto esté en verde. Necesitaban 1200 de comida para sobrevivir el viaje. Por si las moscas... No sé si puede ocurrir algo en medio del camino. En Ringworld pueden atacarte a medio camino y cosas por el estilo. Voy a llevar un poco más de comida por si acaso. Total, el peso lo tenemos. Y el resto... Va a ser... Ahora, voy a dejar muy poco de comida en la base. Pero tenemos para procesar 3 ciervos o 4 mataos. Palos... Esto puede ser un fracaso o puede ser un éxito. Nadie lo sabe. Espérate, con control. Palos... Más palos... Ni siquiera voy a hacer que vayan muy cargadas. Cuanto más cargadas vayan, deberían tardar más el viaje. Pero parece que no. Va, 12... Sí, qué más da. Palos a casco, porro. Un poco de paja también, por si las moscas. Vale, no. Ahí me he pasado 100 pueblos. Vale, al final voy demasiado cargado. No... No debería abusar tanto. Eh... Sí, iros con esto. Que es lo peor que puede pasar. Por lo tanto, si vuelvo a mi región... Deberíamos ver... Cómo se están preparando para irse. Esto puede ser un error. Garrafal. Pero... Pero... Pero, ¿a dónde estáis yendo a formar la caravana? ¿Por qué os estáis volviendo a casa? Están yendo a dormir, a que sí. ¿O no? No sé qué están haciendo. Las reservas de comida son bajas. Lo sé. Soy consciente. Se han llevado la mayoría de las reservas de comida a ellas. Y mi cocinera... Es una de ellas, a que sí. Efectivamente, Ale Usa es cocinera. Nadie más tiene como prioridad cocinar. Osiza puede cocinar. ¿Tienes un nuevo trabajo? Que luego te volveré a bajar el... Osiza está durmiendo. No se ha ido. Vale. Ale es la nueva cocinera. Hay que matar a esos bichos. Así que ponte a ello. Pero vamos a estar con tres personas menos. Por lo menos un par de días. Tanta paz llevéis como paz dejáis. También son menos bocas que alimentar. Ahora, lo que me gustaría ver... Las he perdido de vista. Una vez que se vayan... Habéis tardado casi medio día nada más que en salir de la propia región. Seguro que vais a llegar en un día y medio... No sé yo qué decirte, ¿eh? Por cierto, ¿me has contado los recursos para ir y volver o solamente para ir? Menos mal que os he puesto comida de más, pero... Puede que vayan a pasar algo de hambre, porque a lo mejor necesitaban para volver también. Espero que los cálculos incluyan la vuelta, el camino de vuelta. No estoy seguro ahora, ¿sabes? Se van a pie, ¿y cómo quieres que se vayan? Volando. Ahí están. La caravana ha partido. Esto es lo que me interesa más saber. ¿Puedo ver lo que hace mi caravana? Sí, podemos ver la ruta que llevan. Esto solamente le echaremos un vistazo de vez en cuando, pero... Creo que va a ser 1,5 días para llegar y para volver no tenemos muchísima comida. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, los que nos quedan. Se nos han medio muerto las hierbas por la granizada, yo creo. Y las coles. Eso es un problema. Menos mal que cazamos. Menos mal que cazamos. ¡Adam, por fin han movido eso de sitio! ¡Increíble! No me lo puedo yo de creer. ¿Sabes qué? Estoy por volver a poner los ídolos de rezar aquí delante de nuevo. Volverán a su sitio original. Vale. Vamos a prepararnos para el invierno. Somos 8. Y 8 gorros. El material pueden utilizar el que quieran. Pero tenemos cuero realmente es lo único que tenemos. El tejido de lino y el tejido de lana estoy seguro. Que cuando añadan la ganadería podrás criar ovejas o algo así. De esa forma conseguir esos tejidos. Pero bueno. Tenemos nuevas investigaciones, por cierto. Pero no es química. Que es lo único que me importa ahora mismo. ¡Mari! No, Mari. Investiga los otros libros. Me los necesito. Urgentemente. Alton está terminando de construir abajo. Yo creo que el suelo. Y ya lo tenemos hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me falta conseguir 100... Me parece que hemos gastado todos los ladrillos de caliza que teníamos. 100 ladrillos de caliza para continuar con esto. Pero esperaba que esto hubiera ocurrido. Maravilloso. Por fin podemos hacer unas escaleras de arcilla. Para acceder a nuestra mina. Y así coger toda la caliza que tenemos ahí desaprovechada. Igualmente. Podemos ampliar un poco nuestra operación. Y que sigan cavando. Poco a poco. Ya que el agujero este lo tenemos hecho ya. Que era el que me interesaba. Ahora. Construirme esto. Y entonces podemos seguir hacia abajo. Pongo las escaleras. Pues si pongo las escaleras esto lo van a dejar sin construir seguro. El lino. Ah, lo sacamos de las plantas. Pero el lino sería bueno para la ropa de verano. El cuero para la de invierno. Aunque honestamente la lana. Sería mejor para la de invierno. No, ¿verdad? Sería la definitiva. Lino para verano. Y ya está. Los sombreros de paja se hacen con paja. Y ya está. Pero bueno. Oh, han movido incluso esto. Oh, Dios. Por fin han hecho cosas. Podemos volver a decir que aúmen... Digamos 20. Creo que le puse 30 y a lo mejor era mucho. Incluso 15 te voy a decir. La comida ahumada esta tampoco nos dura tanto. Tenemos un ciervo que no está siendo cocinado. Ah, sí. Y construirme esto que termine de hacer la pared. Vamos a cerrar el recinto. Por un lado. Vamos a construir baúles. Muy importante por el otro. Cofres, cofres. Te lo iba a decir. Puede almacenar. Indumentaria, batalla. Bien. Es justo lo que necesitamos. Y tienen que ser accesibles por el lado. Menos mal que he dejado huecos de más. Esto es fundamental. Ropa de verano por un lado. Ropa de invierno por el otro. Ya está. Civilizando. Civilizaos. Maravilloso. Son un poco pequeños los cofres para lo que yo querría haber hecho. Pero vale. Espero que el almacenamiento sea bueno. ¿Cuánta madera necesito para hacer esto? 10 de madera. No puede ser de otra manera. Cuesta lo mismo que hacer un muro. O sea. Demasiado. Mucho más de la madera que tengo. Pero la verdad es que la madera pronto la voy a poder recolectar la mía. La de verdad. La que me da recursos a Cholón. Cuando terminen de crecer para final de verano que es ya. Para principios de otoño. Podremos talar los árboles nuestros. Y de todas formas aquí hay bastante madera. Bastante, bastante madera. Recursos tenemos lo que pasa es que están lejos. Y hablando de recursos. Nuestro almacén. Nada más que con los puñeteros palos. Y el cuero. Y vale. Tenemos como 100 millones de pepitas de hierro. Esto no me da. Estoy pensando que vamos a tener que empezar a hacer distintos almacenes para distintos recursos. Un almacén para madera, palos y paja. Otro almacén para las pepitas de hierro cerca de nuestra fundición. Más. Posiblemente un acceso por aquí abajo. Aunque seguramente haré un acceso aquí. Un acceso por aquí. Diría que conecte aquí abajo. Pero va a ser demasiado ambicioso que conecte directamente. Voy a hacer un almacén aquí trasero o algo así. Donde poner piedra. Ladrillos de caliza. Ladrillos. De arcilla que no estoy haciendo. Y lingotes de hierro. Etcétera. Porque no me dan lo... No me está dando el espacio de almacenamiento. Y no quiero hacer esto más grande. Ya es suficientemente grande. Pero voy a tener que empezar a... Voy a tener que empezar a filtrar las cosas por tipo de recurso. Es evidente que no me da. Y aquí abajo el almacén que ya estoy creando. De... De lo suyo. De... Cosas. Medicinas. Joder. Lo cual me recuerda que esto tiene que estar aislado también. Y tengo que poner el suelo de algún tipo. Dime que el suelo... De palos... Aislamiento 0.4. ¡Ah! Es una mierda. Tendríamos que ponerlo de bloques de caliza. O... De mimbre. Como estoy muy loco va a ser de bloques de caliza. Súper aislamiento al máximo. Ya sé que no puedes llegar. En cuanto me construí... En cuanto me construí... Y las paredes... Lo haré. Unas escaleras para poder bajar. Quiero decir... Ya verás como este... Esta... Quiero poner las escaleras exactamente donde está este bloque de arcilla. No me lo puedo creer. No puedo crear las escaleras. Voy a tener que crear unas escaleras temporales... Para poder quitar esa arcilla. Para poder destruirlo. Y poner las escaleras donde quiero ponerlas de verdad. Que es aquí, en esta pared. Acojonante. La farmacia me va a dar problemas, quiera que no. Oye, y seguimos sin tener camas para todos. Menos mal que se han ido tres de ellas. Que, ¿cómo va la cosa? Uf. ¡Ah, míralas! Por aquí vienen. Están a medio camino. A ver... A ver si de verdad van a tener comida o no. Oye, ¿podéis volver? ¿Podéis traerme madera del extranjero? Me da igual. Necesito madera. Y tenemos a Leusa para comerciar. Que debería dársele bien. Vale. Tenemos acceso a nuestros recursos aquí también subterráneos. Lo cual quiere decir que tengo menos espacio de almacenamiento todavía. Lo tengo que... Tengo que hacer ya el segundo almacenamiento. No puedo esperarme a más tarde. Es ahora o nunca. Iba a hacerlo luego, pero no hay luego. Hay ahora. Si lo creo de uno menos de ancho, no tengo por qué poner refuerzos. Así que... Este es mi almacenamiento secundario. Aquí solamente palos e historias similares. Arcilla. Hierro. Piedra. Todo lo demás va a tener que venir aquí. No me queda otra. En la ropa el material no hace ninguna diferencia. Con cuero, con lino, el rango de temperatura es el mismo. No tiene sentido. Tendría que tener diferencia de temperatura distintos tejidos, hombre. No tiene mucho sentido que no sea así, la verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Una pregunta. ¿Qué se supone que trae de vuelta a la caravana si no hay dinero? Voy a comerciar unas cosas por otras cosas. Es trueque. Voy a ver si puedo traerme madera. Comida. Que necesitaré para el viaje de vuelta, seguro. Y si podemos traer lino o cuero o cosas para la ropa. A lo mejor intento traer algo de... Hierro... No lo sé. No sé lo que quiero. A ver qué tienen. Pero sobre todo es que comerciar me aumenta la relación. Traeré lo que sea con tal de que esto funcione. Y luego con el ganado se debería poder comerciar también cuando lo metan. Podrías intercambiar ganado. Claro que también había dinero. Y ya está en Ringworld. Que siempre es útil. No sé dónde saco tantos palos. De todos los árboles que talo. Comida hemos... Nos hemos puesto en 200 de repente. Fantástico. Tenemos comida de sobra de nuevo. Hablando de investigaciones. ¿Dónde está mi química? Aquí está mi química. Esto es súper lo que quería. ¿Y sabes qué? Es posible que haga falta inteligencia. Posiblemente Mari tenga que dedicarse a la química. Banco farmacéutico. 50 de madera. No puede ser de otra forma. Parece un órgano de estos de las iglesias. Ocupa 3 de ancho. Es lo único que necesito saber. No lo voy a poder crear todavía. Pero con saberlo me basta. No. El dinero no existe en este juego. Solamente truque. Y setas. Muchas setas. Cosechar lo que podáis. Ahí tenemos... ¿Sabéis qué? Creo que mis transportistas se han ido de viaje también. Tengo muchos recursos por ahí dispersos. En el universo. Ay, Dios. ¿Esto no tiene las colas de producción copiadas? Pensaba que al hacer la copia las colas de producción estarían copiadas también. Cerveza de malta. Cerveza de malta, 15. Aún así no ganamos pa'l col. Apenas tenemos pa' comer. Y lo otro es vinagre hasta 10. He tenido que duplicar la producción y ni siquiera apuesto a que lo vayan a hacer. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no hay nadie dedicado a ese trabajo. Supongo que debería contar como cocina. Porque no veo especialización. Vale. Somos poquitos ahora para continuar con los trabajos. Adiós. Una cosa. ¿Cómo va mi... Mi viajeros? Altón. Altón. ¿Tú a qué hora tienes puesto que vayas a dormir? A la hora normal. ¿Por qué no estás durmiendo? Que son las 12 de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Ahora se va a dormir. A veces luego me ponen están exhaustos tu gente. Digo, sí. Me pregunto por qué. Pero bueno, he llegado oficialmente. ¿Ves? Los radianos están exhaustos. Y tienen frío. Porque están en la calle. Haciendo el monger. Y no tenemos atuendo para ti. Normal que tengas frío. Pues eres misastre. ¿Ya sabes lo que te toca? En cuando te despiertes. Que te vas a despertar tarde, claro. Porque has estado trasnochando. Te voy a tener que poner a... A... A sastrear. Que en principio debería ser tu prioridad, ¿no? Herrería va antes que sastre. Y si guardan bien lo tiene, pero tiene puesto podar más importante. Tenemos dos personas que pueden hacer desastre. Lo que pasa es que... Herrería es más importante que sastrería. Ahí vamos a tener un pequeño problema. Ha llegado el otoño. Muy bien. ¿Qué pasa? Pues saltón... En principio es tu máxima prioridad. Luego ya te lo cambiaré. Que seguro que no se me olvida. Pero hay que... Si quieres... No morirte de frío en invierno, depende de ti. Literalmente depende de ti. ¿Y este cofre está creado? Parecía que no estaba creado. Vale. Cosas para la batalla. Digamos que podéis guardar armaduras. Ropa y sombreros, sí. Hay grilletes. Evidentemente se pueden hacer prisioneros. Pero no todavía. Pero están las cosas ya medio preparadas. Esta va a ser la ropa invernal. Que es la que más nos importa ahora mismo. Y gorras. Que es ropa invernal, creo. Lo mismo... Para todos vosotros. Ropa invernal y gorras. Puede que armaduras también. Las armaduras si las queréis guardar aquí. No me importa. Me da igual el material. Esto es irrelevante para mí. Vale. Solamente ropa invernal. Gracias. Y armaduras. Prioridad alta siempre. Y armaduras. Y armaduras. Ok. Aunque a lo mejor podríamos crear un par de cofres, ¿sabes? Aquí arriba. Donde estamos guardando las armas. Y poner un par de cofres para armaduras solamente. Eso será en el futuro. Y ahora que me has construido esto. Muy bien. Prioridad alta. Pero solamente para ropa estival. Y sombreros de paja. Y armaduras también. Deberíamos tener espacio de sobra. No sé cuánto espacio tenemos en cada una. Creo que son cuatro ranuras a lo mejor. Por cofre deberíamos tener más que de sobra. Pero mejor que zozobre que no que zofalte. Ropa estival. Alta. Sombreros de paja. Ok. Alta. No sé qué está pasando. La caravana llega a su destino. Vale. Darme un minuto. Casi lo tenemos. Y voy a tener que decir que dejen de almacenarme la ropa. En cualquier otro sitio. Para tener las cosas organizadas. Que es importante. Todo está con prioridad alta. Sí. Un techo. También estaría chulo. ¿A que sí? De paja. Por supuesto. De mimbre. Ya que es el recurso que más tenemos. ¿En qué dirección lo estáis construyendo? Vale. Tiene sentido. La caravana está en su destino. Ahora podemos comerciar. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¿Cuál es lo mío? ¿Cuál es lo tuyo? Te vendo toda mi paja. No la quiero para absolutamente nada. Te vendo... Palos. ¿Dónde están los palos? A lo mejor no quiere comerciar con ellos. ¿Esto es madera? ¿Me estás ofreciendo madera? Interesante. Tienes vinagre a montones. Pero me ofreces una buena cantidad para ti. Mis raciones me las necesito para la vuelta y aún así puede que no tenga suficientes. Tienes hongos. Tienes hongos. Tienes verdura encurtida. Podría ser comida también interesante. Tienes ladrillos de caliza a montones. De arcilla menos. Tienes cuero, pero no me interesa. El carbón. Creo que tendría que haber cogido algo de carbón porque se puede utilizar como combustible en lugar de madera en sitios que a lo mejor lo hemos estado utilizando. Tienes deliciosa carne asada, estofados, hierbas, botiquines. No sabía que había botiquines ya creados. Supongo que lo tendremos que hacer en la química. Claro, que para qué lo he creado si no, la química. Hay botiquín y botiquín básico. Componentes mecánicos. Me faltan un montón de componentes mecánicos. Podría ostentarme y comprarlos. Ahora, tenéis pocos libros. Estoy viendo, ¿eh? A lo mejor vuelvo con libros eventualmente. Tienes deliciosa y nutritiva cerveza de malta. ¡Un horno! Dos puestos de costura. Tres ahumaderos. ¿Librerías? No, gracias. Tengo como millones. Ahora, ¿no te interesan mis palos, a que no? ¿No te interesan mis armas? ¿No te interesan todas mis armas ni mis mierdas que te he traído? De hecho, estas armaduras de placa de hierro, las tienes tú, no las tengo yo. Y no estás interesado en vendérmelas tampoco. Ni mis palos. No veo los palos en la lista por ningún lado. ¿Qué? ¿Nos los hemos comido? Ah, no, espérate. Aquí están los palos. ¡Toma los palos! No quiero los palos. Me vas a dar una miseria por ellos. Me da exactamente igual. Tenemos 400 para negociar. Y el lingote de oro para ti. Como muestra de buena fe. Voy a necesitar algo de comida para el camino. Algo de madera se lo traemos, pues tampoco pasaba nada. No tienes comida que no perezca dentro de mucho. Dame 5 estofados, por si acaso, por el camino de vuelta. Y querría... Alco desinfectante. Uh, a lo mejor esto se puede hacer en química. Quiero cerveza. También querría... La lana. Tenemos que hacer ropa para el invierno. Esto es una inversión. Y un poco de vino para terminar. Porque la gente siempre dice que está sedienta. Y no estamos sobrecargados. Tenemos comida para el camino de vuelta de sobra. Que por cierto, el camino de vuelta son 300 y pico. Creo que tenían en cuenta lo otro. No hacía falta haber comprado esos estofados. Pero ya que estaba... Redondemos en vino. ¿Subirá esto a nuestra relación? ¿Y cuánto? Te da un lingote de oro. A mí no te me quejes. Cuatro de afinidad. Esto no ha merecido la pena nada en absoluto. Ahora tenemos de afinidad con ellos... Menos 47%. Menos 47%. Bien. Esto no merece la pena nada en absoluto. Buen trabajo. Pero por lo menos hemos negociado. ¿Cómo decimos que queremos volver a casa? ¿Volver? 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 Guay. Y tenemos una investigación. Que son tonterías de adorno que la verdad es que podría crear. Algo que querría ballestas. Decirme que les he comprado... No les he comprado a que no. No les he comprado partes mecánicas. Quería haber comprado partes mecánicas y no las he comprado. He comprado vino a casco porro. Viejas y malas costumbres. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Luego tenemos que hacer destilación, por cierto. Destilación me faltaría. Que quisiera. Lo demás no lo quiero. ¿Quién necesita armaduras pudiendo campear? Voy a ahorrar para ballestas. Por tanto necesito 10, 15, 30. Si estoy en todo momento... Esto de esta que tengas es sin usar. 30. 15. Y 30 creo que tengo suficiente. Para cualquier cosa en el futuro. Espero. Pero bueno. Mi... Esperanza... Es que esto que está a medio de construirse... Me deje crear mis propias... Mis propios fragmentos para hacer cosas complicadas. Engranajes o como se quieran llamar. Las cosas tecnológicas esas. Con un poquito de suerte. Pero bueno. ¿Vamos a tener alcohol? ¿Qué más queréis? Mientras tanto, Mari a seguir investigando. Y literalmente nunca nada más. Ya hemos empezado a llenar esta estantería. ¿Por qué no llenamos esta nunca? No lo sé. Pero... Esto es ridículo y absurdo. Vamos a tener que poner huecos aquí abajo para... Para llenar de libros también. No nos queda otra. Es irremediable. Es inevitable. Y no se puede hacer nada. Además. Pero bueno. Estamos creando ropa para el invierno. No como el invierno pasado. Algo es algo. Siento que esto lo teníamos que haber hecho el invierno pasado. Pero bueno. No aguantamos el tirón. No pasó nada de nada. Y como tenemos hierro. Como 300 millones de hierro. A ver si empezamos a cavar aquí. Para poder mover recursos de una zona a otra. A ver si creo las calefacciones estas en las... En los cuartos de cada uno. Y... Creo un segundo piso. Para que cada uno tenga habitación individual. Que por ahora no sé si hay relación tampoco entre los aldeanos. Y quieran tener dormitorios juntos. Lo ideal sería que cada uno tenga su propio dormitorio. Tiempo al tiempo. Por cierto. Velocidad. A ligeramente más. Aún así... Me gustaría construir mi farmacia. Pero la gente no está mucho por la labor. No sé por qué. Arcilla tenemos. Adam. ¿Qué estás construyendo? Hijo mío. Ah. El techo. No se puede construir porque hay que despejar la zona. Ya sé por qué no están construyendo eso. Hijos de perrilla. Adam. Construye las escaleras. Pero el techo tampoco ha sido una mala idea. Te he dejado a medio de construirlo. Y eso sí. Un pequeño fallo. Pero bueno. Porque siempre es mejor tener techo encima. A la hora de fabricar cosas. Ya que esto... Técnicamente está bajo el tejado. 100% de producción. Mira, me sirve. Pero si despejamos esto, por fin puedo construir... Es que las escaleras no van a ir aquí. Van a ir aquí. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Despéjame esto! 46 de sabiduría. No ha habido nadie más inteligente. Podemos vender su cerebro. Y seguro que esto aumenta la relación. Con la gente. Tiene... Conoce los secretos de la existencia. Y del universo. Ahora me gustaría poderte sacar de aquí. Pero es que no puedo. Tienes que seguir ahí dentro... Empollando. Problemas de transporte. Un tercer transportista. La próxima vez que venga alguien nuevo... A transportar materiales para arriba y para abajo también. Como única cosa que tienen que hacer. Es ridículo la cantidad de materiales que tenemos por ahí desperdigados. Que no están contando en la lista de materiales. Porque están desperdigados. Y sin embargo seguimos teniendo 3000 palos con los cuales no hacemos nada. Vale. Te voy a decir una cosa. Esto lo pusimos para que funcionara a base de palos ya, ¿verdad? El carbón nada. El carbón me lo quedo para mí. Tenemos millones y millones de palos. Hay que utilizar tejido para empaquetar las raciones. No lo sabía. Tiene sentido, pero no lo sabía. Que nadie use madera que os estoy viendo. Las fundiciones. Solamente usar palos, ¿eh? No os quiero ver. Aunque seguro que es mucho más eficiente utilizar carbón. Me la pela. Aquí no estamos haciendo nada. Y esta fundición aún no está construida, pero me encantaría que lo estuviera. Pero para eso tenemos que construir aquí lo que nos falta. Más ladrillos de caliza y... ¿Sabes quién estaría de trabajador para hacer esas cosas? El nuevo, Altón. Pero está demasiado ocupado haciendo trajecitos para el invierno. Esta vez no me pilla el toro, de todas maneras. La gente está exhausta. Pues no reces y duerme. Que luego te quedas hasta las 2 de la mañana y te preguntas por qué. Oye, lo que sí que me gustaría saber por qué es... Entráis cada vez aquí dentro. Hay una temperatura no muy desagradable fuera. Dejar de entrar por la doble puerta. Me arrepiento de haber puesto la doble puerta. La gente entra para salir. Es ridículo. Da más vuelta a posta. Seguramente porque caminan más rápido en madera o algo así. Y la inteligencia artificial seguramente les pone que prioricen eso. Debería crear con caliza, y ahí está el problema, suelos de caliza por aquí. Que nos conecten los edificios. Y estos dos edificios no están uno frente al otro las puertas y me dan mucha lástima. Esto va a ser también muy innecesario. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer. Porque sí que lo voy a hacer. Para conectar nuestros principales edificios... Con caminicos. Me gustaría incluir las defensas. Sí, ¿por qué no? Esto es un mal gasto de piedra que ahora mismo no me puedo permitir. Y sin embargo... Lo voy a hacer. Y esto eventualmente tiene que conectar con el otro edificio. Pero vamos, mi idea es que se supone que caminan más rápido por estos bloques. Así que los principales edificios es conectarlos un poco. ¿Verdad que sí? Tiene velocidad transversal 95. ¡Wow! 120 bloques de caliza. Pero no me voy a poner bloques de caliza ahí. Y la velocidad transversal de madera es 100%. Por eso siempre intentan entrar aquí dentro para caminar. Y yo pensaba que bloques de piedra, suelo de caliza también tendría... ¡Ah! Pues sí que tenemos piedra para hacerlo. Se han puesto a hacerlo relativamente rápido. Entonces, ¿por qué no me estáis fabricando bloques? Porque requiera un trabajador. Sin embargo, no requiero bloques para hacer esto. Eventualmente lo cambiaré por bloques, pero... Va a quedar demasiado moderno. Prefiero esto que queda más rústico. El piso de palos no, porque queda muy feo. Y lo tengo puesto aquí, ojalá cambiara. Pero claro, no puedo poner nada ahí para taparlo. Pero es que aquí están las escaleras. Podría camuflarlo poniendo alguna estructura aquí y ponerlo de madera. Pero no tenemos madera, o sea que no. Ni siquiera tengo la muralla terminada del todo. ¡Ah! ¿Dónde está mi madera? ¿Y dónde está la gente viajando? A medio camino. A ver si nos damos un poco de garbo. También tengo que pensar... Poner camas. Por cierto... Calefacción. Llega el invierno. ¿Cuánto hierro? ¡Anda! ¡Ah, no! Pensaba que era un nuevo aldeano. Es un comerciante. ¿A quién le importa? Ya estamos comerciando por ahí. No queremos tus chorras y polleces. Aunque la verdad es que sí, que las quiero. ¿Y por qué construyo unas escaleras aquí, habiendo una rampa aquí? Buena pregunta. No lo sé. No me di cuenta. Qué desperdicio, ¿no? Fuera. ¿Quién puede comercial de vosotros siquiera? ¿Dónde gente es doce? ¿Alton te va a tocar a ti? Ok. Alton, sé que estás de desastre a tiempo completo. Oye, a lo mejor te gustaría ver aquí dentro, ¿no? ¿O eso es demasiado frívolo? ¿Quieres un candelabro? No, eso sí que es demasiado frívolo. En principio, como todos. Una antorchita y a casa. Eh, pero... Que tenemos que comerciar, también. Oye, la velocidad, quieras que no, parece que se nota. La gente camina más rápido y prioriza ir por el camino. ¿Dónde está el comerciante este? Lo hemos perdido de vista aquí. ¿Qué haces en el segundo piso? Oye, ¿y cómo vamos de sastrería? ¿Solamente has creado dos ropas invernales? Espero que te la habrás puesto. Tengo libros de texto. Se venden caros. Y tesis incluso. A cambio de... Comida y alcohol. Pero esto es alcohol para las heridas. ¿Podríamos vernoslo? ¿Sabes qué? No te voy a comprar la comida. Si es que... Tengo comida. No tengo mucha comida, pero tengo. Incluso comidas fastuosas de esas. Nada, no quiero comerciar. No quiero tus chorradas, gracias. Vale, hablemos de temperaturas. Hierro. Tengo 58 lingotes de hierro. ¿Como por poder? Estamos a día 2 de otoño. Recordadme que no se me olvide poner aquí en las ventanas calefacciones para ver si se puede calentar estas habitaciones o si la caguea al poner las ventanas. Braseros, maldita sea. Ahora, quería haber puesto de nuevo los santuarios a lo mejor aquí delante otra vez para que estén en una zona muy central y la gente no tenga que irse al quinto pino para rezar. Y ya he puesto el camino de piedra lo cual tendría que mover el camino de piedra un poco más para atrás si quisiera que el paso no estuviera muy transitado. Mierda, acabo de poner el suelo de piedra y ya lo quiero quitar y no hay forma de quitarlo el suelo de piedra si puedo ¿se vuelve a quedar el suelo de normal? Si no ya veremos ya veremos porque en cuyo caso cambiaría la zona donde quiero poner el pasillo de piedra es que ahora que lo pienso me gusta más de la forma que lo estaba pensando no lo voy a cambiar ahora luego lo cambiaré seguro que no se me olvida ¿qué otras cosas tenemos que hacer? es que si envío a la gente muchas instrucciones luego no me hacen nada aparte a ver si llegáis imagino que tendrán que dormir por la noche todos los garrotes y todas estas mierdas tengo que deshacerme de ello no me sirven para nada o sea las tengo que vender al primero que venga que quiera armas porque literalmente están ocupando un espacio inútil ahora la idea de poner las armaduras en su propio en su propio recinto me tienta la idea ya que las armaduras no quiero que estén ahí y esto quiero que sea ropa en general posiblemente pero tampoco tengo mucho espacio aquí tengo el espacio esto lo tengo reservado para campear aquí he puesto las armas y ahora me arrepiento de haberlo organizado así si pudiéramos reubicarlo lo podríamos poner así lo cual no nos deja el mayor espacio para transitar pero aquí podríamos poner un almacén de armaduras dos dos cofrecetes de armaduras aquí detrás y ya está se nos está pudriendo la carne de nuevo tenemos el problema de que las raciones no nos aguantan nada de tiempo porque las almacenan en el mismo piso principal que no está muy aislado de los de los de los elementos pero bueno wey ah han vuelto y han decidido por algún motivo dejar todas las cosas en el suelo que no se pierdan las viejas costumbres oye el mercader que opina de las armas siguar bebiendo es que lo primero no podemos hacer vino porque habéis venido ahí arriba y porque habéis dejado las cosas ahí a tomar por saco de lejos si las habéis llevado a cuestas las deberíais poder seguir llevando a cuestas ahora van a tener que ir a recogerlas una por una oye comerciante ¿qué haces en mi subterráneo? primero segundo ahora que tengo armas lo que pasa es que no están almacenadas en ninguna parte así que no sé si cuenta ¿a ti no te gustarán las armas? no no te gustan pues que te den vale está llegando el invierno mis árboles están maduros esto es muy buena cosa porque por lo menos aunque sea el último que hagamos construiremos la muralla y que alguien construya esto no me lo puedo creer hay un trozo de arcilla ahí dentro no pueden recogerlo porque hay otra pared ay dios mío como detesto que no puedan coger las cosas un poquito más lejos o que no se pueda construir encima de un elemento aunque se pierda el elemento o que no se pueda destruir ese montón de recursos para poder construir encima cago en la renfe jodía también no perdón no destruyas esto si destruyelo porque no se puede recolocar vamos a construirlo en el sitio que va a quedar definitivamente esto es una tontería pero prefiero que esté al revés así y construyamos el suelo de madera mucho me temo y los soldados me da igual investigar a cero no destilación es lo que me gustaría construyamos ahora sí el resto de nuestro edificio aquí va a haber una puerta porras necesito que termine de construir el primer piso no no está centrado espérate la puerta la voy a poner en este lado entonces cancela que me estoy pasando mil pueblos nota mental no poner la puerta hasta que no pongan el suelo porque ya sé lo que ocurre que no quieren ponerla al suelo porque no lo comprenden esperemos que esta zona esté aislada y pueda almacenar ahí abajo los medicamentos banco farmacéutico 50 de madera ¿por qué no? vamos para allá no no esto no funciona si el banco farmacéutico va aquí las escaleras tienen que ir al revés porque si no claro no pueden pasar ni de blast esta no es forma ideal es un poquito angosto pero en lo que hay y una luz a lo mejor basta ver y un par de ventanas para no ser como los topos construye tienes espacio para construir el suelo esta vez y mira el camino está casi hecho los aldeanos están nosotros son las 8 de la tarde no podéis estar cansados hasta pronto ah oye al final no he ido a mirar nunca alguien ha tenido que estar durmiendo en la cueva todo este tiempo ¿no? no tengo 8 camas ¿quién es el elegido? para dormir como los pringados al ton cumple 31 años felicidades vete a dormir a tu cueva no Mabail se duerme en la cueva ¿cuánta temperatura hay en esta cueva? un grado y en coma 9 necesitamos más camas necesitamos un tercer piso necesitamos 3 millones de madera así que poneros a ello y necesitamos investigar aparentemente ballestas 2 para eso me faltan 10 crónicas que tenemos espacio para ello no crónicas tesis pero podemos crearlas vale 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 ya tenemos gente velocidad lento tenía que ocurrir ¿habéis conseguido almacenar algo de vino o lo habéis dejado todo en la montaña? es la montaña del vino con armaduras y historias que no necesito la verdad están yéndose arriba a beber en lugar de cambiarlo de sitio sois lo peor yo no he visto gente más borrachuza están ocupando hasta el mismo espacio físicamente están superando las leyes de la física solamente para poderse ir a beber a la montaña que os he visto subir a beber que no vengáis a beber aquí a escondidas transportar el vino abajo que tenemos sitio para él anderos a la porra hay un muráis de un coma etílico y por lo menos si vais ahí arriba a coger algo de camino y bajarlo abajo mi gente es estúpida por cierto te equipaste el traje ¿verdad? bien la gente tiene ropa de invierno eso es bueno no tenemos armadura almacénalo 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 no lo dejes tirao os detesto a todos todos tienen alguna cosa y aquí nadie nadie se ha puesto a acabar ¿esto está construido? sí vale ¿qué pasa? que no va contigo lo de recoger las cosas pues tú sabrás y por cierto ¿no te la equipaste al crearla? da igual da igual da igual ah también ¿qué hemos hecho con la lana? está arriba en la montaña pudriéndose ¿y qué viene la gente a hacer? efectivamente beber mi gente es estúpida pero bueno el caso es que tenemos promesas de futura madera hemos dicho ¿no? pues desperdiciar un montón desperdiciar a cholón construyamos el muro y poner los refuerzos aquí entre medias también porque quedan bonitos y no por nada más el derroche máximo ha sido ejecutado ¿tendremos suficiente siquiera? esperemos pero con esto la muralla debería quedarse nos hecha se supone la sastrería le falta un yen ese aquí a lo mejor tenía que haber puesto alguna ventana también parece un poco cerrado de más el edificio este aunque tiene ventanas por el otro lado nada me impedía poner una ventanilla aquí y otra aquí hagámoslo ahora que se nos va a hundir nada aunque puede que no se pueda completar el techo y van a quedar dos huecos del techo por este problema oye no les puedo decir que construyan una ventana en el sitio este y que se sustituya el juego me ha dejado hacer clic pero no estoy seguro si lo van a hacer tampoco es mi máxima prioridad ay dios habéis quitado el montón ese de arcilla no el montón de arcilla sigue en el suelo o sea que no puedo construir aquí una pared de arcilla porque si no no van a tener acceso al montón de arcilla para quitarlo y construir esto adam siempre el mismo lo sé en cuanto a construir las escaleras construyeme esto me da igual puedes despejarla puedes despejarla adam adam no te vayas maldición de nuevo esto 1 2 3 4 5 de ancho lo podía haber hecho uno más de ancho para poder hacerlo simétrico y poder poner las mismas ventanas adam baja para abajo y construye eso hazlo te lo ordeno puedes pasar ahí atrás si no si siempre seguís el orden incorrecto a la hora de hacer las cosas no sé cómo las apañáis siempre el que menos me gusta pongamos otra ventana aquí y pared de madera aunque no sea simétrico bueno si es simétrico pero no como esta vea que más nos falta por hacer he pensado una tontería si quitamos este aplique de madera ya que al fin y al cabo estoy iluminando por el lado aquí nos cabe en este hueco es perfecto para un altar ¿a que sí? y puedo mover el camino de tierra de piedra una casilla lo cual lo deja alineado es innecesario pero pero por otra parte muy necesario ¿podría mover esto de sitio? y se me queda el camino más recto y a lo mejor la gente como está esto tan lejos evita entrar al edificio tontamente para nada Mari sigue subiendo la sabiduría eso déjala ella sabe lo que se hace sabe más que cualquier otra persona en el universo lo que se hace tiene toda la sabiduría ah sí ¿esto lo habéis movido de sitio? no demasiadas órdenes a la vez demasiada poca iniciativa es lo que hay pero esto lo están construyendo tanto decían que no podían era toda una gran mentira de todas formas llevamos tiempo sin hacer ladrillos de esos eh sí que han construido las ventanas vale no tenía que haber demolido muchas cosas que demolí en tiempos pretéritos Adam me gustaría saber que se puede crear aquí así que por favor resuelve mi duda 90% quiero hacer medicinas guay en el sitio más angosto del planeta botiquín básico botiquín y botiquín avanzado hacen falta textiles y desinfectantes ah alcohol alcohol desinfectante que se hará en química mierda ahora en el piso de abajo me gustaría poner la química sabes ya que tampoco he pensado no me cabe en ningún otro sitio espero que no sea demasiado grande eh pero no es la química la destilería esa que hay que investigar la química para poder hacerlo destilación tenía que haber hecho este edificio más grande porque ahora tiene que ser ahora tiene que ser farmacia y almacén me estoy planteando cómo ampliar este edificio antes de poner el supuesto hospital la parte de abajo puede ser la destilación fácilmente pero no creo que me quepa a lo mejor si otra cara va a mercante si quieres armas bien sino que te den y podías haberte ido un poquito más lejos si me cabe en este recuadro siempre puedo poner un par de estanterías aquí para almacenar las medicinas aunque va a ser también súper angosto a lo mejor tiene que haber sido un poquito más ambicioso con este edificio y esta tendría que ser mi puerta para acceder a la parte de hospital podemos reemplazar material de murallas ah pues no lo sé si yo elijo hacer una pared de caliza no no me deja no me deja ocupar el mismo espacio que otra pared pero una ventana sí que puede ocupar el espacio de una pared pero no una pared del espacio de otra pared que ojalá se pudiera porque así podríamos crear cambiar la muralla eventualmente a que fuera de piedra más resistente claro que no se puede no creo que los enemigos puedan derribar la muralla o sea que como si la hago de papel de fumar pero bueno siempre quedará más bonito de piedra eventualmente hemos creado la otra puerta tenemos una zona razonablemente segura increíble increíble y esto lo hemos hecho vale vale salgamos de dudas reubicar es un poco más grande es más pequeño de lo que pensaba no queda exactamente cuadrado como yo quería cambio de planes de nuevo eventualmente el suelo este tendrá sentido eventualmente tengo un plan creerme dejaré que llegue hasta ahí porque ahí está la entrada a mi subterráneo espero que no haya nada no no ahí no pasa nada porque quita este suelo ahora sí mover esto aquí de nuevo porque queda muy paralelo muy bien muy centradito todo muy simétrico esto aquí y aquí le ponemos un aplique de madera y a tomar por saco sabes ala a rezar por lo menos que está más céntrico pero aún así está a merced de los elementos pero ya digo problema del que quiera ser religioso no mío vale cuando vengan los comerciantes a lo mejor comerciamos con ellos pero no sé si tendrán algo que me interese la verdad es que han tenido pocas cosas engranajes es lo que más necesitaría no vengáis a beber venir a transportar cosas gracias hija de perra cuánto tiempo tendrán que estar aquí las armas querría comerciar con estas armas y la lana la necesito para hacer los trajes de hecho preferiría que esta ropa invernal fuera de lana para el año que viene qué más qué más qué más qué más el comerciante ha venido ya o no le queda nada siguiente mejora el tercer el tercer el fastuoso tercer piso uno dos tres cuatro cinco seis siete no podemos meter ocho camas ni jarto cuerva cuántos días quedan para el invierno aún queda tiempo aún podemos jugárnosla un poquito más y esperarnos a que construyan la muralla antes de decir hacer el tercer piso el tercer piso va a ser mucho el tercer piso va a ser demasiado oye no he puesto a crear las medicinas todavía tampoco aunque sean botiquines básicos es mejor que hierbas tenemos 60 medicinas podemos decir hasta tener 10 tener 10 medicinas no es ninguna ridiculez aunque estemos ahora mismo al raso como no podemos construir esta muralla de piedra porque ningún estúpido quiere ir a coger esos recursos pues nada tendrá que estar la casa incompleta ah sí luego tenemos que decir que almacenen las medicinas solamente en el desván cuando podamos que por cierto aislamiento del desván 13 grados 14 grados cuenta que estamos todavía al raso porque este hueco está sin cerrar no puedo saber si eso está bien aislado o no debería estar bien aislado pero no lo sé en el invierno siempre nos podemos ir a la cueva ya pero de hecho dos de ellas han decidido dormir en la cueva ya mi idea es que no tengamos que dormir en la cueva no todavía oh dios mientras tanto tenemos que hacer otra batida de comida porque no recolectamos absolutamente nada porque siempre hay árboles que talar una vez que talemos estos árboles ya deberíamos poder volver a la normalidad nos va a pillar un poco justo ¿quién está usando esto? ¿quién está haciendo cosas? porque siempre eres el último que te acuestas siempre tú por cierto Aleusa ahora vas a comerciar con este a ver si tuviera algo lo dudo pero a ver si tuviera algo oye no te vayas ¿a dónde va? ¿por qué te alejas tanto? demasiados trabajos tenemos que llegar a este invierno es el punto super mega crítico la ropa en principio deberíamos tenerla pero poco más dejar de rezar y desmontarlo y ponerlo en su sitio comercio salvaje libros no ¿qué es esto? hierba nada podríamos venderte mepitas de hierba ¿quieres ¿quieres paja? toma hínchate puedes llevar hasta 600 kilos me has dicho interesante concepto ¿sabes qué? los palos pesan menos y tengo más que también los estoy usando como combustible pero aún así ¿qué me vendes? ¿tienes carne? dame carne oh dios de repente le he dado 20.000 millones de palos me sirven para comprar 4 carnes ¿en serio? y poco más ¿en serio? tienes bonitos tejidos que a lo mejor dejaremos tirados en la intemperie tienes lingotes de oro ¿no quieres mis armas seguro? ¿por qué nadie quiere mis armas? ya sé que son una mierda las robé a los cadáveres pero dame dame ¿tienes zanahorias? estoy por comprar casi los ladrillos de caliza pero pudiéndolos producir no me lo puedo creer ¿quieres más palos? no puede cargar con más palos le voy a cargar de palos ¡qué estafa más rara! te vendo una hierba me sobran perfecto no, espera ¿estoy adquiriendo una hierba? mira, salgo perdiendo pero te estoy dando 1200 palos ¿realmente crees que salgo perdiendo? es más toma menos palos porque al fin y al cabo esto lo uso como combustible 1000 palos toma un poco de paja si quieres arreando ahí te quedas aceptar sí por favor ¿por qué pienso que el sí está a la derecha? llévate tus palos no los quiero eventualmente me van a faltar nadie sabe cómo y me quejaré pero hasta que llegue ese momento me da todo igual oye esto también utilizará recursos para quemar ¿verdad? palos solo palos que se me olvida ponerlo ahora sastre va a ser el nivel tenemos trajes para este invierno puede que no sean los más bonitos pero tenerlos los tenemos que vuelva a ser esto el nivel 2 que dije que lo tenía que haber cambiado antes lo mismo Aleusa no hace falta que seas cocinera de rango principal de nuevo puede serlo osita ¿no? no al contrario tú puedes ser esto nivel 2 vale ya está que se me olvidaba cambiar alguna de esas cosas estamos reconstruyendo el camino otra vez a ver a ver si esta vez es la definitiva y se queda todo más o menos que me guste visualmente hablando mientras nuestra prioridad sigue siendo talar árboles lo siento pero es lo que hay no se come hasta que no talemos esos árboles literal y me gustaría que me hicierais el subterráneo que lo llevo mandando de hace un rato tampoco habéis construido esta otra esquina ay dios mío no espera cancela quítame esto creo que es menos estructuralmente necesario ¿cómo puede ser que siempre construyais tan mal estas cosas? si no lo hago cuadrado por cuadrado y vigilándoos construimos tenemos los cimientos huecos lo cual es muy bueno siempre pues nada ahora literalmente nos queda esperar a la destilación y eso es todo si es que no queda queda terminar el edificio este ya digo luego un futuro hospital que ahora mismo tiene cero de utilidad lo que sí que va a ser bueno va a ser la destilación aquí abajo y crear super medicina super guays y tenemos defensas tenemos medicinas tenemos abrigos lo tenemos controlado se supone hasta que venga algún fenómeno sobrenatural y nos coma pero por lo demás en dificultad fácil también pero la dificultad fácil lo único que debe hacer es que haya menos eventos negativos digo yo ¿no? no estoy seguro ah sí los braseros hay que crear los braseros y a lo mejor camas para todos sería una idea problema es que para eso necesito un tercer piso no cabemos ahí va a estar ahí va a estar la gracia el tercer piso día 5 de otoño antes del día 12 tiene que estar el piso hecho entero con la madera que eso conlleva y la gente sigue haciendo las cosas corta un árbol se va a hacer otra cosa no haz todo lo que está en el mismo sitio de una y así es más eficiente la inteligencia artificial de este juego hay que darle un toquecito es es un poquito pierden mucho tiempo los aldeanos también he enviado a que hagan demasiadas cosas si solamente hubiera enviado las cosas una por una pero claro una gente se dedica a cultivar otra gente se dedica a minar otra gente se dedica a otras cosas y nadie se dedica a transportar el alcohol se dedican yo creo que solo lo han bebido no lo han movido de sitio todavía está todo lo demás aquí arriba tenemos algo de alcohol en nuestra zona destinada a guardar alcohol no que sorpresa se lo van bebiendo según nunca va a llegar el alcohol a su sitio y yo creo que también meten el morro o algo ahí en la destilación porque nunca tenemos alcohol porque será aunque la gente ha dejado de quejarse mucho hace tiempo que no miro la felicidad de mi gente pero pero la gente no tiene sed bebió buena cerveza claro la cerveza del bosque misteriosa la cerveza prohibida no mira pues tú estás sedienta pues te están robando el alcohol creo que no se lo han dicho a este nada más creo que Osita es la única tonta no ahora está bebiendo pues entonces sí todo el mundo está cogiendo el alcohol de ahí arriba en lugar de bajarlo qué gente tío para eso os mando a comerciar para que volváis con el con el alcohol ahí de incógnito que penséis que no lo he visto pero lo he visto alguien Mary deja de escribir transporta esto a la zona de reserva quiero terminar este edificio aunque sea lo último que haga y si no se lo digo la gente no lo hace transporta eso a otro no este otro Mary ya está en ello porque va a transportar lo otro primero por lo menos puedo poner este pilar Mary está escribiendo hija si es que lo sabía se ríen de mí y no me apetece Mary te he visto baja para abajo Mary ahora Adam por cierto no está construido Adam es nuestro químico hace falta construcción para esto hace falta medicina ah medicina es su propia estadística pero creo que no es su propio trabajo a lo mejor cuenta como curar no estoy seguro pero aparentemente al constructor le gustan hacer medicinas sí Adam me parece a mí que no entiendes cómo funciona tú esto construye y calla como curar es la prioridad número uno a lo mejor yo creo que cuenta eso como curar ojalá los trabajos estuvieran un poquito más desgranados quiero más categorías quiero más especialización porque esto lo he puesto pero no es mi prioridad ya casi lo ha hecho con la tontería yo quiero terminar edificios edificios te digo que mal pongo los muros aquí gracias porque estás durmiendo que si no te mandaba construir la pared que falta mientras tanto siguen pasando los días ya estamos al día 6 y no están terminados de cortar ni los árboles aún casi pero no están y mucho menos transportados es como si no tuviéramos madera es absurdo y tampoco nadie realmente se ha puesto a hacer esto bueno un poco los saltos están exhaustos porque siempre hay un tonto que siempre es el mismo tonto que decide no dormir por las noches y no es parte de su personalidad es porque sí también estas medicinas ahora mismo las estamos guardando ahí abajo hay que cambiar hay que cambiar eso en cuanto pueda ahora sale usa la que pone a hacerse esto altón está creando 80 ladrillos de caliza y por algún motivo no lo ha decidido no llevarlos a la herrería ¿dónde está altón? priorízame esto ¿hace falta destreza para construir esto? Adam tío es interesante no me acordaba de esto construyelo podemos hacer no sé qué podemos hacer pero algo ¿sabes qué? creo que voy a cambiar la puerta de sitio y la voy a poner aquí solamente para poder camuflar el hueco este de las escaleras con el camino de piedra es demasiado feo sorpréndeme ¿qué tenemos por aquí? ¿qué podemos crear? ¿puedo crear material componentes mecánicos? me encanta hasta que tengamos 5 en principio no me hacen falta muchos esto me posibilita cosas interesantes y ahora Adam ¿crees que te vas a liberar? ¿pero no te vas a liberar? construye esto por favor que por fin podré cerrar mi edificio y los árboles ya casi están talados la gente tendrá libertad para hacer otras cosas lo cual quiere decir construir muralla después de construir muralla me voy a meter en las mayores camisas de 11 varas que se han visto en la bebida y voy a decir tercer piso interrogación la respuesta es va a ser que sí ¿y sabes qué? la gente se queja que tiene poco ocio a lo mejor hago otra mesa de backgammon eh, ¿por qué no? doble mesa de backgammon esto no es suficiente evidentemente ancho para que no quede descentrado mierda doble mesa de backgammon me da igual se pueden hacer los torneos otra forma de ocio no hay hasta que no metan más todavía no tenemos aquí la religión en el sitio centrado queremos venderte cosas me da igual ¿sabes qué? estoy si pudiéramos capturar esta gente lo capturaba más claro que nada paso de comercio nunca tenéis nada bueno bien bien este edificio puede darse por cerrado porque aquí va otra puerta para conectar con el edificio lateral vale 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 solamente porque sí y el comerciante a ver qué tiene ¿quién está en Saos? Alton que se ha puesto a dormir a las 3 de la tarde Alton lo tuyo no es normal no sé a qué hora te acuestas hierbas carne asada alcohol pero este este no es del de beber son capaces de bebérselo no hasta que nadie quiera comprar mis armas me da igual quiero librarme de esas armas y quiero negociar con ellas también una vez que hagamos esto podemos poner otro techo quedará muy feo si un techo es de paja y otro de palos por añadir un poco de variedad pero no sé si la variedad es buena en este caso ¿y otros techos hay? de caliza y de madera no, no, esto es demasiado caro no hay trato destilación sabía yo que pronto lo tendríamos y Adam ha vuelto a poder construir fantástico por su propio por su propia iniciativa ¿se puede construir la destilación de licores? se puede construir aquí ¿tendría más sentido que lo construyéramos aquí abajo? puede pero aquí podemos crear alcohol que solamente es que no queda centrado si quedara centrado ah, sí que queda centrado lo que pasa es que aquí me han dejado vinagre sin almacenar en el sitio de almacenar las cosas me hace falta un aldeano más que se dedique a transportar cosas de un sitio a otro no damos abasto lo voy a creer aquí abajo solamente porque sí cuando pongan este muro por favor a ver si cerramos el sitio este el recinto tanto te costaba Adam tanto te costaba priorizar las cosas tanto te costaba ¿ves? ahora sí destilería de licores que en realidad no voy a usarlo para destilar licores voy a usarlo para destilar alcohol que me va a servir para hacer medicinas mega guays y vamos a poner un par de estanterías donde almacenaremos nuestras medicinas creo que este es el único sitio donde lo puedo almacenar y no sé si pueden llegar a la esquina a lo mejor a lo mejor poner tres estanterías es mucho dos estanterías solamente para medicinas y dejamos de almacenar las medicinas aquí de hecho ya había dejado de almacenar ah no esta es mi stand de medicinas el único stand que tengo de medicinas fuera medicinas y esas las pondré de prioridad muy alta también ahí abajo vale pues el edificio está mayormente terminado a falta de dos dos de techo nos falta la conexión hospitalaria que ahora mismo ni la voy a poner porque es es tontería también te digo que va a ser más caro de crear el hospital barra es un dormitorio y ya está o un tercer y ridículo piso aquí arriba lo más fácil de crear va a ser un hospital que va a ser una van a ser aquí cinco camas a lo mejor no creo que me haga falta más en un lado esto es cuatro de ancho me cago en tenía que haber hecho cinco de ancho porque así puedo poner una cama o sea puedo poner una fila de camas un espacio de un pasillo de uno de ancho y otra fila de camas aquí abajo si no puedo hacer zig zag extraño lo cual va a ser muy feo y por lo tanto bueno aparte tengo que poner calefacciones también aquí abajo vaya esto va a ser un pequeño desafío cómo hacerlo pero va a ser la residencia para el invierno y nos libramos de la cueva hasta aquí este es el espacio que tengo no puedo meterme más adentro de la pared supongamos que estas paredes son camas aquí va una cama mentira puede ir pegada a la pared aquí va una cama aquí iría otra cama aquí iría otra cama tienen que hacer zig zag para que me quepan la mayor cantidad posible y aquí iría otra cama puedo meter cinco camas de esta forma o podría meter cinco camas todas seguidas y dejar un espacio aquí para algo creo que esto tiene más sentido ¿verdad? que no hacer un zig zag extraño que realmente no me deja más espacio del que tendría de esta manera así queda más abierto y mejor vale cancelame esto pero lo demás no ahora podemos poner ventanas entre cada uno de los espacios de las camas lo cual hace que esté abierto a los elementos y lo cual hace que sea peor las camas van a ir en la pared la perdón las ventanas van a ir en la pared contraria y aquí en el lateral van a ser muchas ventanas a lo mejor y esto lo relleno con pared sí creo que queda suficientemente abierto ¿no? no sé cómo necesarias son las ventanas honestamente ahora nos hace falta una puerta para entrar directamente al hospital como hacer falta no hace falta pero nos sobra tan poco podemos poner una puerta y a lo mejor una ventana ahí enfrente vale esta es mi idea ¿cómo es el hospital? queremos tener aislamiento ¿solo de madera en el hospital o suelo o suelo de bloques de caliza? pregunta y seguramente terminemos más o menos aquí ¿realmente tiene más aislamiento la madera? pensaría yo que no lo voy a poner de madera si no si no sería cambiar mucho el estilo a lo mejor del recinto y ya está el tejado de mimbre más y arreando pongamos los muebles ya directamente y que ya lo construyan cuando les apetezca K3 de los guays ok esa ventana está en mal sitio esta también me estoy dando cuenta de pequeños errores esto fuera voy a poner las ventanas aquí a los dos lados me gusta a mí más y el techo entonces se ha perdido vale esto sería nuestro entre comillas hospital que no vale para su teniente nada pero a lo mejor luego sí hace falta camas dedicadas para curar a la gente o se pueden poner camas dedicadas que lo preferiría pero por ahora va a ser nuestra residencia de verano y ahora sí tenemos los recursos vamos a hablar de vamos a hablar de dos cosas ¿cuántas habitaciones dobles hay? dos por lo tanto dos camas me sobran dos camas las voy a mover de sitio y que las habitaciones sean individuales de nuevo esta cama me sobra esta cama me sobra y en su lugar movemos dos de las camas ¿cuál he movido siquiera? perdón a ver he cancelado muevo esta cama aquí y esta otra cama aquí y tenemos espacio para diez personas ahora ¿no? varias de ellas van a tener que dormir en el hospital barra zona común pero no es mi problema es el suyo oye y la barrera casi está y tenemos uno de madera almacenada porque la gente no lleva las cosas al almacén ni aunque les maten ni reubican las cosas jamás no sé eso es una cosa que está prohibidísima bien ahora sí para terminar antes de que llegue el invierno ¿queréis una pira cada uno? braseros de hierro que son mucho más bonitos donde va a parar ¿funcionará ponerlos en la ventana? ¿se asará el del medio? a lo mejor con dos braseros para todo el edificio este sirve ¿se asará la gente por tener brasero al lado? ¿sería bueno poner luz para que vean? ¿quién sabe? la respuesta a todas estas preguntas y a mucho más a continuación porque he puesto las antorchas en la ventana el mercader se pira pues que se vaya más sabiduría por supuesto ¿dónde hace falta más poner alguna luz dentro? para que puedan ver y con esto en principio está casi todo visto ya casi tenemos salvo ya digo eventualmente voy a poner un tercer piso no voy a depender de esto ni de la cueva para que duerman además eventualmente mi otra meta hubiera sido ampliar la cueva para buscar materiales pero es que el hierro lo tenemos aquí a flor de piel así que ¿para qué pueden se acabar bajo tierra? que es más complicado ah sí la zona de almacén esta es mi otra cosa que considero importante cambiar el sistema de almacenaje posiblemente poner un acceso aquí una puerta o algo así para ir a la zona de almacenaje más rápido porque van a utilizar la piedra directamente y a lo mejor conectar las dos zonas de almacén por aquí y almacenar ya digo cosas de madera y sucedáneos cosas de metal o piedra y sucedáneos aquí mineral contra vegetal y tenemos un camino tenemos nuestros sembrados tenemos la madera repartida por millones de hectáreas fantástico todo va bien alguien podría recoger pero si es que no tenemos sitio para almacenar todo este metal tenemos metal a montones me he pasado un montón picando creo altón sigue creando arcos y ropa nosotros estamos una de las camas nuevas está hasta hecha ya ahora cuánto metal me cuesta hacer cada uno de estos braseros 10 de metal solo tengo 23 lingotes de hierro pero solamente tengo 30 a la vez esto pronto haremos cosas con ello sí efectivamente solamente estoy produciendo 30 lingotes cada vez creo que van a ser 50 al fin y al cabo los recursos los tenemos de sobra ahora ya es cuestión de tiempo es básicamente lo que nos queda es cuestión de tiempo no estoy haciendo ya nada no hay nada más que decir que hagan ni siquiera tenemos investigaciones ah sí es verdad comer que ideaca molaría comer pero esto está para que lo recojáis esto está para que lo recolectéis porque no estáis recolectando yo no les tuve que decir que recolectaran ellos recolectan estas cosas automáticamente pero creo que se han bugueado por favor cosecharme todo curiosamente dicen que solamente uno de estos arbustos es coches ok mentira creo que algo en las cosechas se ha bugueado recolectarme todo eso obligatoriamente porque llevan meses sin recolectar y nos vamos a morir de hambre y ya está feo aparte podemos hacer mira estructuras de adorno podemos vamos a poner cosicas de adorno por ahí para que a la gente le guste ya que lo único que me gustaría más investigar es ballestas 2 lo demás no voy a ir cuerpo a cuerpo el acero es para cosas cuerpo a cuerpo oís una campana no me he vuelto loco se oye una campana ¿verdad? dentro del juego ¿qué demonios ¿qué demonios ha ocurrido? ¿hola? ha llegado la hora de la cosecha y tenéis que tocar las campanas para celebrarlo tenemos el primer brasero a ver cuánto nos da de calor aquí todo el rollo ya lo veremos ah sí tendría que intentar mi única otra cosa ¡eh! tenéis brasericos 25 grados hostia se nota el brasero se nota el brasero es cojonudo a ver cuando terminemos esto que Adam ha decidido dormir al raso al lado del brasero aunque siguen haciendo menos 5 grados campeón tampoco tampoco es eso y estas dos siguen durmiendo en la cueva a menos ah no a un grado ni frío ni calor la muralla ahora sí se terminó ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí claro que a lo mejor así ha falta hacer el pasillo este pero bueno tienen el doble backgammon para jugar no sé qué más quieren seguimos sin tener la zona de rezar ahí la gente por lo menos está recolectando la comida gracias al cielo salvo que solo he tenido que decir aposta nuestra zona de medicinas aún no ha sido creada opinamos que no tenemos recursos para hacer esto porque los ladrillos de caliza nos faltan los lingotes de hierro lo mismo pero esto servirá para hacer alcohol para poder hacer mejores medicinas que ahora mismo nos súper necesitamos altón tiene que manejar tres fundiciones distintas el solo o sea que nos falta un poquito de gente para hacer todo esto pero lo que quiero decir con todo esta historia es que en principio eso es todo eso es todo eso es todo amigos este invierno lo deberíamos sobrevivir sin mayor dificultad si nos vienen atacar los enemigos tenemos la mayor muralla del universo los chinos nos miran con envidia e incluso tenemos un hospital que no sirve para nada técnicamente ay dios a ver si conseguimos aislar esto de los medios y podemos ver la temperatura que hace con dos braseros cuando los construyamos 10 minutos le doy a esta historia pero la gente se ha puesto a recolectar porque se lo he tenido que decir no porque lo han querido hacer ellos creo que mis granjas se han bugueado habéis plantado los árboles pero solo en algunos huecos y en otros no muy bien y tenemos la pira que tenemos que defender de los invasores porque es el enemigo público número uno nadie sabe por qué y hasta podríamos dejar que vuelvan a crecer las plantas a nuestro alrededor y algún día recogeremos todo esto y empezamos a vender libros si es que el resto de investigaciones me dan igual ¿qué queremos? acero ¿para qué? para hacer hachas para hacer mazas para hacer espadas que no vamos a usar si es que vamos de lejos otra cosa sería que cuando hagamos una campaña para ir a visitar alguna zona si es que hasta somos influyentes en la región para ir a visitar alguno de nuestros queridos aliados que nos quieren menos 42% si nos pudieran atacar bandidos o algo así y en ese caso tener que obligarnos a ir cuerpo a cuerpo pero es que aún así podemos atacar con los arcos hacer más ballestas sería mi meta final ir que todo el mundo vaya con ballestas 2 mi única investigación que me interesa es ballestas 2 la cual la tendremos dentro de poco porque Mari está loca y no sale de aquí jamás ni aunque se le vaya a hundir el suelo me gustaría que dejaran de poner zonas donde no puedan crecer árboles que quedan feos estéticamente aquí en el futuro si hubieran forma de hacer prisioneros aquí haría una prisión clarísimamente si tuviéramos ganadería esta es mi zona reservada para ganadería solo faltan los literales grandes almacenes que por fin estamos empezando a acabar y poder almacenar aquí mi hierro y todo el rollo se me vuelve a podrir la carne asada porque tengo 13 de comida que habéis hecho con las grosellas a ver si lo adivino habéis hecho alcohol es una forma de terminar que se mueran todos de hambre como es posible tenéis aquí las coles seguro que las están dedicando al alcohol ya verás tenemos dos cocineros ¿qué hacéis? y mover estas camas un día de estos eh mira casi tenemos ahí el brasero esta parte está cerrada ya 18 grados contra 3 grados fuera vamos a ver cómo comienza el invierno esa es mi meta no voy a hacer un siguiente live stream para esto ya pasaremos a otras cosas el lunes en principio pero vamos a ver si se nos mueren de hambre porque son incapaces de comer coles o qué pasa aquí y a ver si sobrevivimos un poquito al invierno pongamos la super velocidad ellos saben lo que se hacen yo ya no voy a contribuir más vamos a ver si saben sobrevivir con esta comida que definitivamente tienen solo tienen que cogerla están decidiendo que hay que plantar la hierba vale que no tenemos la mayor variedad de comida podríamos ahora plantar otro tipo de comida que antes no podíamos ya que teníamos menos éramos menos experimentados en estas cosas han creado un dormitorio eso quiere decir que esto no estaba cerrado antes aún no podemos hacer ballestas dos es lo único que me interesa 30 y 10 las órdenes están pedidas falta investigarlo mira duermen aquí Siguar cumple hoy 50 años ¿cómo sigues viva en esta época? con 50 años imposible 14 grados dentro es Adam el que hace ese ruido al construir algo de metal yo digo está tocando las campanas ¿qué hace? 25 grados la verdad es que aquí en el hospital entre comillas se está bien se está bastante bien he puesto unas cuantas ventanas pero no tantas como para que me la lie parda y los braseros ayudan bastante aparte en las en las habitaciones sin duda 25 grados es la temperatura mágica el brasero da 25 grados a la habitación es la temperatura ideal ya está no deberíamos tener súper muchísimo vale que en las zonas de trabajo debería poner braseros también para que la gente no se congele pero dónde si aquí no caben más si no caben más libros ¿dónde los pongo? no hay paredes para poner puedo poner un brasero central pero si es que no cabe es ridícula la biblioteca llena de libros hasta los topes podemos poner bibliotecas aquí librerías fuera para que la gente coja los libros directamente ah digo está haciéndonos los grandes almacenes subterráneos por fin ya era hora ¿se te hundirá el suelo en la cabeza? creo que no 5 de ancho no debería ser ningún problema la zona de rezos la podemos tener la gente está recolectando comida no te creas que mucha la cocinan más rápida que la recolectan siempre son raciones lo que tenemos los colonos se sienten molestos ¿por? tiene hambre atuendo feo si no os bebierais todo el alcohol inmediatamente seguro que queda aquí algo que no han recogido en la montaña no parece que las armas por fin las han movido de sitio ah lo cual me recuerda la gente se está empezando a sentir mal todavía me habéis dejado las armas tiradas en el suelo porque no habéis movido esto de sitio aún no sé quién tiene que mover las cosas pero está esquivando está escurriendo el bulto de una forma exagera tenéis comida solo hay que cogerla si tenemos tres jardineros vale que Adam está muy ocupado construyendo pero básicamente es el hambre lo que nos está dando la infelicidad no la gente se la suda el único tonto que no había comido era el que le había dado yo antes tú que no te dan de comer haría falta lo único que me arrepiento de este asentamiento es esto de aquí es el piso inferior más feo de la historia esta mesa tendría que estar aquí centrada a ver esto tendríamos que haberlo cambiado de sitio esta mesa no me gusta ni un pelo puedo crear distintas mesas a lo mejor podría ser este nuestro manus manus opus donde está joder las construcciones había mejores mesas que definitivamente he investigado de calidad o de piedra aún así no tenemos el espacio estos lo hice tan grande que lo fastidia hubiera sido mucho mejor que lo hubiera hecho estrecho y alargado que se hubiera mantenido por su propio peso sin tener que poner refuerzos o haber puesto travesaños y ya está como la gente normal y haber podido poner un par de mesas alargadas una frente a la otra con sus sillas a sus lados esto es lo peor y lo odio qué hacer cómo arreglamos este desaguisado qué estructuras de refuerzo tenemos aquí o sea que conectan con estos pilares si quito el pilar literalmente me hundo con todo el equipo el problema es que me he encerrado no hay solución no puedo quitar nada en cuanto quite algo es la muerte básicamente estos pilares son demasiado integrales aún así no me gusta que la mesa esté descentrada y tú no me gustas en general hablar de vuestras cosas al tejado estos taburetes a la porra y entonces ponemos mesas de calidad aunque sea mediana solamente pero la podemos integrar con los dos pilares y por lo menos queda ahí en el centro y ojalá hubiera puesto esto un punto más cerca y podría poner otro aquí y si ponemos una mesa grande si solamente lo pudiera conectar así qué demonios en cuanto movamos eso puedo poner aquí una mesa y hacerlo de esquina o algo así o una mesa pequeña u otra mesa mediana sí así encajaría perfecto es una cosa muy rara pero lo vamos a hacer que rodee el medio ah y sillas de las guays y luego podemos poner decoraciones que las he investigado también dónde están las sillas aquí de maderas de piedra es demasiado en cuanto podamos quitar eso de ahí se va a quedar adecentado por lo menos un poco necesito librarme de esto porque es muy feo ahora espero que esto no me bloquee el paso espero que las sillas sirvan como sitio donde se puede pasar hay una forma de comprobarlo puede que la haya liado también nos vamos a sentar a la mesa para comernos las uñas porque no tenemos de comer porque decidís que no queréis recolectar las cosas cuando había que recolectarlas pero por lo menos dormís calientes excepto Mari que no merecía y Osita que no merecía en el brasero y nadie se ha ido a dormir a la cueva buen trabajo el hospital es mucho mejor donde alvarar y Adam llega tarde a dormir pero llega pues esos todos esos todos esos todos amigos en cuanto me mováis es más he decidido que no lo vais a mover aquí lo vais a mover aquí y aquí por lo menos va a quedar centrado no no queda centrado siquiera no hay ningún buen sitio para ti ocupas cuatro espacios donde se ha visto que ocupe cuatro espacios ahí la sutura no se puede colocar ahí la torre está maldita como siempre Adam prioriza mandar a la mierda esa mesa por favor no quiero verla y no sé si esto realmente se puede hacer o no pero tenemos la mesa en forma de L más rara del mundo pero con espacio para 15 personas por lo menos y así por lo menos aprovechamos más el espacio y mandamos la mierda a esa estúpida mesa de cartografía que nadie la quiere ver de hecho no hace falta ni tenerla construida porque la parte de región sigue habilitada estoy por cargármela es demasiado grande aunque podríamos poner el piso superior alguna zona para la cartografía y el resto de habitaciones nah muy complicado ah sí no espera espera hay una cosa hay una cosa más que podemos hacer antes de terminar de verdad tenemos algo de comida os habéis librado por poco vais a sobrevivir esto no va a ser una ventana va a ser una mesa va a ser una puerta sin embargo no puedo cambiar una ventana por una puerta esto sí que me obligan a destruirlo que es lo peor que puede pasar hagan sus apuestas pero esto no no está siendo soporte de nada voy a cambiar el camino de sitio bla 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 se quiere unir a alguien ok tú alma mía horario aquí se trabaja a estas horas ¿qué tienes de especial? que eres hedonista y bromista no eres la primera que eres esas cosas trabajos ¿qué te gusta hacer? me da igual mueve cosas de sitio felicidades y si quieres minar eres libre pero sobre todo mueve cosas de sitio podríamos tener una segunda investigadora ¿es demasiado pedir? puede y algo de carpintería vas a mover cosas de sitio y si te vienen a atacar ni te pienso defender que te den pero sobre todo derríbame estas cosas por favor voy a hacer que el camino quede más o menos bonico no lo he puesto descansa 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 he quitado esa algo he hundido como que no tan lejos de una estructura estable entiendo me he cargado ese suelo puerta de madera ventana de madera ¡adam! construye la puerta prioridad 1 para poder construir esto como un suelo mejor ¿dónde está Adam? ¡adam! ahí estás desde el piso superior nadie sabe cómo lo hace me vas a obligar a destruir esto antes de poder construir lo otro ¿eh? ahora es cuando ahora tenemos el camino que va a ser más bonito ocultamos las escaleras que están ahí debajo de hecho el subterráneo creo que lo tenemos hecho podemos poner nuestro super mega almacén que voy a copiar la configuración de este almacén y ya está almacén mega guay otra puerta aquí por cierto pero el único material que va a venir aquí uff uff estructuras no material materia prima no sal no paja arcilla sí caliza plata oro hierro no palos no madera digamos no no sí carbón producto fabricado textiles nada productos fabricados ladrillo de arcilla ladrillo de caliza sí vinagre no hierro acero oro mecánicos sí aquí no productos fabricados en general porque el vinagre va en otro lado vale no el vinagre sí puede venir porque no va en otro lado ahora mismo carbón no madera palos pepita de hierro no oro no plata no caliza no arcilla definitivamente sí paja y sí sal indumentaria si quieres textiles me vale estructuras también esto es general simplemente hemos aislado unos productos en otro sitio una se ha caído al piso de abajo al romper el suelo eh ¿seguro? ¿cuál? creo que espero que no no lo sé raro sería que se haya caído alguien por fin a través de un agujero del suelo y no lo haya visto tan pendiente que he estado siempre pero justo no esperaba que en esta zona pudiera ocurrir porque hay aquí un hacha en el suelo ¿dónde dejáis las cosas gente? por cierto cópiame este cofre aquí que era lo que quería haber hecho antes no 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 tontamente así no aquí queríamos poner así para dejar el espacio libre queríamos poner las armaduras nadie ha terminado terminado en la zona de paso por favor pero ahora y con nueve personas al final hemos terminado no hace falta quería digo si empezamos una campaña grande a lo mejor ponemos 10 personas para empezar 10 personas a lo mejor es mucho para empezar para intentar hacer un castillaco y todo eso eventualmente y es lo bueno que tiene Ringo en los juegos de este estilo poco a poco la gente se va uniendo todo va creciendo siempre y acabas pudiendo hacer cosas bastante grandes es que esto si lo pongo en altura pues no está mal y nadie ha construido la mesa esa nadie quiere ver la mesa esa para nueve personas está bien hemos creado ahora hay que añadir un tercer piso aquí está claro está clarísimo y una cárcel una pequeña zona para tener a los presos cuando se puedan tener presos y a lo mejor algún sembrado más y eso es todo y aún así no me gusta esto no lo están resembrando tío yo no sé qué mierda han hecho con las zonas de cultivo a lo mejor porque es otoño pero miedo de me da al final tenemos más que 45 de comida si quisiéramos sobrevivir voy a tener que hacer otra batida de caza también hace tiempo que no pongo a la gente a cazar por su propia voluntad eso también es cierto pero si les pones por su propia voluntad la gente le cuesta demasiado tengo que hacer batidas de caza yo eso también es otro pequeño problema que tiene el juego voy a guardar vamos a dejar que no se mueran de hambre esta vez pero esta partida en lo que a mi respecta está terminada no se me ocurre ningún otro gran proyecto que hacer salvo el famoso tercer piso que viniendo el invierno mañana no es el momento tenemos terminadas todas las oh no bla 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 ande que os den ah mira si que nos vienen a atacar ah porras la nueva no tiene arma que no son unos cuantos no me he fijado que armas tenían pero me da igual una última defensa antes de terminar nueve enemigos han aparecido en inglés muy bien somos ocho con arcos así que vosotros sabréis venir cuando os plazca yo voy a seguir durmiendo si nos importa que pueden hacer para que van a por dónde van a venir o a por qué van a venir por este lado más bien podemos defender desde la torre secundaria pero no voy a despertar a mi gente hasta que no vengáis creo que tienen que dar toda la vuelta porque no tienen camino no tienen ningún camino fácil para llegar ni siquiera por mi acceso este que les puse creo que nos podemos despertar a una hora no razonable mañana ¿sabes? si no pasaba nada aún podemos defender ahora después de esto vamos a tener que hacer una batida de caza clarísimamente podemos cazar liebres hace tiempo que no comemos liebre mientras no se metan con mi mina vale ahora es cuando a las armas espero que lleguemos a tiempo sí llegamos a tiempo de sobra tenemos acceso rápido desde el dormitorio hasta la ah claro pero la gente que durmió aquí abajo no alma que haga lo que quiera esta altura me debería decir me debería dejar verlos bastante pronto además solamente pueden venir por un sitio ahora que van a atacar gente estáis atacando al ton le han dado como dios si que son buenos arqueros ellos tienen la ventaja de altura por esta de lado pensaba que no al ton tiene hambre creo que no es tu mayor problema al ton tambores de guerra y sin embargo la música sigue sonando de fondo y queda raro ok al ton si quieres ¿dónde está? aquí puedes dejar de estar reclutado vete a descansar tenemos medicinas guays no debería ser el mayor problema al ton deja de estar reclutado si así mejor el resto os podría haber puesto mejor en las barricadas la verdad que os protejan los protejan un poco imagino que si no estáis en ella no os protege aunque no estoy seguro de como funciona a lo mejor por eso así guard lo han dejado inconsciente son buenos arqueros estos mamones alma 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 creo que alma va a curar mira que bien médico de combate no ha ido a coger algo y se va muy buen trabajo ha ido a coger un recurso ha dejado la zona de reserva me están campeando desde su pueblo que fallo esto no pensaba que pudieran llegar desde ahí mis defensas han fallado gerbaga gerbaga que hostias haces eso ha sido culpa tuya pues mira no fue suficientemente grande la torre después de todo no pensaba que pudieran campear tan lejos no los estaba ni viendo ahora han perdido el interés muy fuerte de hecho no saben lo que hacer la mitad del tiempo si no me acerco yo no saben lo que hacer tienen ballestas mierda ojalá fuera yo ese oye si os estáis curando mira iros a todos no sé si alguno me cuenta como que ha muerto porque aquí hay menos gente de la que debería mira me están atacando que hagan lo que quieran ellos sabrán ¿podéis curar a los heridos? o alguno se nos ha muerto de verdad de la buena el problema es que me van a campear en cuanto suba la estructura esa otra vez derrota los heridos fueron atacados en el otoño de no sé cuánto su calvario de los 6 horas y 45 minutos no todo el mundo sobrevivió hemos perdido a 12 de los habitantes Mabail y Osita han muerto mierda esa era la gente que sabía hablar bien ¿no? 5 enemigos jurados se van pero me siguen disparando no se van todo por no darme cuenta de que estaban campeando mucho más arriba que yo no pensaba que pensaba que esto estaría suficientemente lejos mi defensa al final fue mala defensa también te voy a decir meh técnicamente el pueblo este puede seguir sobreviviendo tenemos a 6 personas ¿no éramos 9 antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 es que somos 7 no 6 los supervivientes a lo mejor podrían sobrevivir tenemos medicinas tenemos el hospital un buen momento para usarlo también tenemos poca comida yo pensaba que mi defensa iba a ser suficiente construir al lado de un acantilado no fue la solución ya que ellos tienen la altura qué cosas tenía que haberme ido a vivir bajo tierra desde el principio si es que lo sabía a ver cómo me atacan entonces a ver si y además que eran los del York seguro estos ¿no? me han atacado otros porque estos siguen neutrales de hecho les caigo mejor ahora los almas están muriendo de hambre de dolor y de absolutamente todo fantástico por lo menos la pira ha sobrevivido ¿sabes que hubiera? tenemos que haber puesto otra pira por aquí para llamar la atención de los enemigos y campearles quema quema cadáveres para siempre porque tenemos unos cuantos ahora sí es una forma de terminar renqueando ¿eh? ¿dónde está tu dios ahora? Gerbaga ¿eh? ¿eh? que evite que te campeen están yendo al hospital qué curioso pero no sé si tenemos las medicinas al final Gerbaga se ha quedado inconsciente las estanterías estas tienen que ser solamente medicinales y prioridad muy alta aunque parece que está siendo utilizado para eso gracias a dios así tenemos ¡eh! y esto lo construimos ya producir alcohol lo sabía que esta esto solamente nos iba a servir para producir alcohol puro Adam rápido cura a tus semejantes y luego a ti ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir? ¿cuántos sobrevivirán a esta odisea? esa esa va a ser la gran pregunta reserva de comida me importa un poco ahora mismo vamos a tener menos bocas que alimentar ahora lo que pasa es que la cantidad de gente haciendo las tareas se reduce mucho y esto podría ser una espiral de desgracia no te pongas a jugar al backgammon tú sola no es el momento parece que la prioridad de medicina merece mucho la pena ¿van a sobrevivir? estos siete parece que van a sobrevivir todos solamente hemos perdido a dos después de toda esta historia después de haberme quedado media hora ahí sin ningún tipo de cobertura porque me campeaban desde aquí eso ha sido un fallo gordo vamos a tener que para el futuro empezar a cavar aquí en la montaña para que no tengan sitio ventajoso o hacer la torre mil veces más grande que no te creas que no me lo estoy planteando y la gente se muere de hambre pero raciones tener tenemos construimos por lo menos la mesa mira que mesa más bonita más bonita joder así sí ahora me estorban muchísimo estos dos pilares ojalá los pudiera destruir para siempre pero no puedo dependo de ellos tenemos aquí aquí no hace falta hacer la torre más grande ya que esto es llano pero aquí aquí la cagamos no contaba con la montaña la montaña me traicionó ¿qué le vamos a hacer para la próxima vez? así es como se aprende ¿quién se ha desmayado? podemos hacer ballestas 2 que nunca he podido crearlas porque no tengo los materiales pero bien ahora sí he terminado de verdad de la buena se acabó lo dejo eso es todo eso es todo autoguardado gracias que se iba a guardar yo manualmente ahora aunque hemos sobrevivido y a lo mejor podríamos hacer una batida y cazar cuando la gente se recupere un poco y sobrevivir el invierno perfectamente porque el calor lo tenemos la ropa la tenemos el refugio lo tenemos la torre que resultó ser una trampa mortal la tenemos definitivamente lo voy a dejar aquí mira que bonito el pueblo un poquito más vulnerable de lo que esperaba bastante más de hecho y la gente ha decidido no volver a plantar los sembrados no sé por qué pero bueno se acabó nos vemos con otra cosa el lunes seguramente de hecho si no el lunes creo que seguro empezaremos desgallados así que hay que crear personajes y esas cosas los primeros live streams van a ser importantes porque hay que crear muchos personajes y volveremos a hacer primi de hierro por supuesto como no nos vemos el lunes se acabó hasta entonces adiós